Hoy en Alejandro Zúñiga en vivo, tremendo agarrón entre Cintia Crisbo y Laura Zapata, se han dicho tales ofensas que no van a dar crédito. Tremenda polémica con la madre de los hijos de Albertano, pues ¿qué está pasando? Está fuerte la historia. Además, Daniel Bisoño sale y dice, ya voy, ya voy, espérenme, enventaneando. Además, William Valdés es sumamente criticado en redes sociales y dice que se retira. Por si fuera poco, Cristian Nodal no está vendiendo boletos. Hay crisis en su carrera. Y Adrián Marcelo reaparece y se va contra Ara de la Torre y Gala Montes. Iniciamos ahora. Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos a una nueva semana. Estamos arrancando semanita con la información del mundo del entretenimiento. Producer Jesús Ibarra Félix, ¿cómo estás? Hola, Alex. Muy bien. Muchas gracias a todas y a todos y a todos por acompañarnos en esta casi mitad de mes, lunes 14 de octubre. Bienvenidas, bienvenidos. Ya viene Halloween. Halloween con J. Ya viene también este, ¿cómo se dice? Ya, ya viene la. J, no, con H bien marcada. ¿Eh? Dije con J, no, es con H, pero bien marcada. Halloween. Ajá, pero que la H no es muda. Entonces sería Halloween. Halloween. Sí, ¿no? Sí, no, bueno, pero en Estados Unidos. En Estados Unidos, sí, en Estados Unidos. Es una palabra en inglés, obviamente. Y tú, con J, bueno. Es que dijiste Halloween, Halloween. Bueno, este, y bueno, pues, por supuesto, tenemos muchísimo de qué hablar del mundo del entretenimiento. Hay mucha nota. Evidentemente, el fin de semana se generó mucha, mucha información. Primero les contamos que el viernes pasado nos fuimos a ver a Chayanne, este, en concierto, en su gira que tiene en los Estados Unidos, se presentó en El Paso, Texas, y la verdad, pues, un show impresionante, sobre todo porque, pues, un hombre que demuestra que, que su disciplina, que su entrega, son particularmente su arma para defenderse en el escenario, baila y canta increíblemente. No era su mejor noche. Fue una noche complicada para él. Estaba enfermo de la garganta. No sabemos específicamente qué era lo que tenía, pero tenía un problema serio en la voz. Aún así, trataba de dar el cien por ciento. Pero es que se le notaba cuando hablaba, porque cuando cantaba yo jamás le noté absolutamente nada. Y no estaba haciendo playback porque se nota. No, porque paraba de cantar en algunas ocasiones, o sea, y ahí es donde dejaba que cantaba el, cantara el público. Ahí es cuando dices, ah, no estás haciendo playback. Sí, lo que tiene es que tiene un gran apoyo de coristas. Tiene tres coristas que hacen un gran apoyo al momento de que a lo mejor su voz pueda flaquear un poco. El, 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 el coro la, le hace y le da fuerza en este tipo de días que no son los mejores, ¿no? Él mismo lo dijo, estoy en un mal día, pero no les quería fallar y no quería dejar de estar con ustedes. Y aquí estoy, ¿no? Es que hay otros que cancelan. A diferencia de Luis Miguel, sí saluda. Y mucho. Y mucho. Durante, durante todo el concierto se está, este, hablando con el público, ¿no? Y contándole anécdotas, contándole anécdotas de la pandemia, contándole cosas que le han pasado en la vida desde que tenía 10 años. Dice que está con nosotros en la farándula y se le nota porque esas tablas, no cualquiera. Y toca a la gente. Y baila. Baila impresionante. Baila impresionante. Tiene además un set list de canciones muy exitosas. Es un cantante que tiene una historia musical exitosa, es decir, pasa de un éxito a otro, sea bailable o balada. Pero él pasa de un hit a otro hit. Entonces, eso es impresionante porque tiene una historia musical increíble, ¿no? De muchos años, de mucho éxito. Es un cantante muy exitoso. Es muy carismático. Cae muy bien. Es muy guapo. Tiene cuerpazo. O sea, tiene todos los ingredientes para que tú salgas verdaderamente fascinado de haberlo visto. Sí, 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 sí. Totalmente. Y el lleno era total, era absoluto, era sold out. Yo supongo que así está siendo en todos lados. Justo hoy anunció fechas para Centroamérica. Él sí, a diferencia de Shakira, no los despreció. Él, al contrario, va a visitar Centroamérica. Entre las fechas está El Salvador, por ejemplo. Y ese es un gran, también es un gran dato que dar, ¿no? Uy, ahora los sentidos vamos a hacer los mexicanos. No, es que no, es que va por, va por partecitas. Vendrá México, tenlo por seguro que vendrá México. Claro que, claro que. Nunca falla. Sabe lo que le conviene, Shakira ya está. Ah, que Shakira abrió otra, otra fecha en Bogotá. Ah, mira. Fueron tres sold outs. Ok. Bogotá, creo que Cartagena y Medellín. Y ya abrió otra en Bogotá. Y en México ya abrió en Monterrey, ya abrió en Guadalajara, ya abrió en Ciudad de México. Ya todas tienen dos fechas. ¿No crees que no va a venir Chayán después de ver todas esas abrideras? No, y aparte Chayán siempre, o sea, Chayán, la vez pasada que yo lo vi, no me acuerdo hace cuánto años lo vi, lo habré visto hace 20 o sí, unos 19, 20 años, lo vi en Ciudad Juárez. Aquí. O sea, él vino a Juárez, ya hace muchos años que no viene. Me acuerdo que vino a la Plaza de Toros Monumental, que los que son de esta ciudad o viven en esta ciudad, pues ya no existe la Plaza de Toros. Ahora es un Walmart. Exacto, lamentablemente la derrumbaron. Pero ahí se presentó un día que era lluvioso. Estaba cayendo lluvia, pero no importó. Él dio su show al mil por ciento. Así como lo dio el viernes pasado, así me tocó en aquella ocasión. Y sigue siendo un artista increíble. Veinte años después sigue siendo un hombre al que hay que admirar, al que hay que respetar. Y por algo es el papá de toda América. Y ni modo. Había muchos hijos ahí. Muchas mujeres reclamando pensión alimenticia. Oye, muy gritonas, ¿no? O sea, estaban fascinadas. O sea, era lo máximo. Si movía una mano a la derecha. Les estaba dando donde más se quitaba la camisa. Bueno, no se quitó. Nunca se quita la camisa, pero sí se pone como camisetas donde enseña todo el brazo. Sí, sí. No sé si alguna vez se quitó la camisa, pero ahorita no. Ajá. Pero no, padrísimo, padrísimo, la verdad. Y aparte, como fíjate, hace poquito les decía a Arturo López Gavito, como una crítica a uno de los cantantes de la academia, le decía, a veces hay días que la voz no te da. Hay días que no, porque su mano es un músculo, ¿no? Es un músculo que a veces, por el cansancio, por alguna enfermedad, no da. Pero cuando se tienen las suficientes herramientas de un artista, no pasa nada. O sea, este hombre sale, baila impresionante, tiene un carisma, tiene una sonrisa maravillosa, tiene un repertorio musical, que entonces todo lo demás está por encima ese día de la voz. Y no importa, o sea, entendemos como público también lo entiendes. Pues es que no hubo protestas, nadie. Aparte, no quedó mal, con todo diafónico, sacaba las canciones bien padre. Vivir, dice, producer, estás equivocado solo. Ah, pues a esas dos me refiero, mi vivir. A las dos que tiene en Bogotá. Estamos esperando a ver si anuncian mañana la tercera. Ah, mira. Lo que pasa es que Jesús se refirió a que eran tres, porque eran tres ciudades. Y dos en Bogotá. Y se refirió a dos en Bogotá. A eso me refería a I Dispense. Sí, porque es Medellín, Cartagena. No, Cartagena no. Barranquilla. Ah, es Barranquilla. Barranquilla, claro, que es de donde es Shakira. Exacto, y Bogotá. Y Bogotá, claro. Pero en Bogotá ya son dos. Barranquilla es donde tienen la estatua de Shakira, ¿no? Ah, ok. De su ciudad. Pues es que hasta lo meten algunas de sus canciones, ¿no? La estatua. La ciudad la menciona. La ciudad, la canción. Sí, sí. Lo dice, ¿no? Desde, es muy conocido. Hola, Alexito. Y Jesús, buenas vibras y bonito inicio de semana a todos. Muchas gracias. Lo vián. Dale. Para ti también, que se te multiplique. Déjame enviar. Hace 20 años cuando tenía el hit de Torero, dice Caterina. Ándale. Lo vió el Alex. Déjeme enviar un gran saludo a Guadalupe, Lupita de la Luz, que es súper seguidora de nosotros y está cumpliendo años. Ajá. Su hijo me pidió que le mandáramos saludos, que por supuesto que siempre está al pendiente de nosotros. El año pasado también le mandamos saludito. Entonces, bueno, pues por supuesto a Lupita, Lupita de la Luz, un beso, un abrazo enorme. Y happy birthday y pues queremos mucho pastel y queremos mucho festejo y mucho grito y así, ¿no? Claro que sí, que cumplan muchos más. Ya no me cuentes que me muero de la envidia. Y eso ya en eso. No, estuvo espectacular. Si tienen posibilidad ahora que anuncia a toda la gente que nos está viendo en Centroamérica, hoy anunció las fechas. Este, vayan, chequenlas y ojalá y lo puedan ver. A los que están pendientes de México, seguramente no tardará. Yo creo que en una o dos semanas anunciará México también. Entonces, para que estén pendientes, porque en serio sí vale muchísimo la pena. Sí lo está dando todo. Sí es el gran regreso de Chayanne después de seis años de no girar, ¿no? Dice Chayanne comenzará sus presentaciones el 20 de marzo en El Salvador, seguido de Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica el 22, 27, 29 de marzo y 5 de abril, respectivamente. O puedes andar ahí topándose con Shakira, ¿no? Shakira también por esas fechas es cuando viene a México, cuando va a Colombia. O sea, son las fechas como de, en las que también ahí se van a andar, este, topando. Ah, pues mira, nuestro amigo Edwin lo puede ver en San Salvador el 20 de marzo. Correcto. Nuestro amigo de Guatemala, no sé quién tenemos en Guatemala. Ah, yo tengo un amigo en Guatemala, ¿cómo no? Ah, el que trabajaba en Azteca, ¿no? Sí. 22 de marzo, Tegucigalpa, Honduras, 27. No, 22 de marzo, Guatemala, Honduras, 27 de marzo. Managua, Nicaragua, el 29 de marzo. También tengo conocidos de Nicaragua, pero vienen aquí. Y en Costa Rica, San José, el 5 de abril. Bueno, vamos ahora con Cintia Clipbo y este reality show que se llama Villanas de Telenovela, Secretos de Villanas de Telenovela. Y es que la temporada pasada de este reality show que con el paso del tiempo se ha ido convirtiendo, pues como en una réplica de rica famosa latina, este programa en donde las famosas se agarraban a golpes, se agredían verbal y físicamente todo el tiempo. Pues este programa poco a poco se ha ido convirtiendo en eso. La convivencia las hace explotar sus temperamentos, evidentemente temperamentos muy fuertes que tienen, las hace tener una relación muy complicada. La temporada pasada, el problema había sido también entre Cintia Clipbo y Laura Zapata, por la amistad que tiene Cintia con Gustavo Adolfo Infante. En aquel momento Laura Zapata le reclamaba eso, se hicieron de palabras, se fue complicando el asunto. Y cuando terminó el reality show, como es costumbre de Laura Zapata, porque esa es su costumbre, ella termina los reality shows y luego hace un tour de medios o da entrevistas ofendiendo a sus compañeras. Eso mismo le pasó a la tía Lucía Méndez, ¿no? Terminaron siempre reinas y lo peor que pudo decir Laura lo dijo al terminar el programa. Lo mismo pasó con Cintia. La llamaba drogadicta, la llamó de todo. Y entonces en esta nueva temporada, pues ¿qué crees? Que vuelven a estar juntas. Entonces Cintia llega con la espada desenvainada. Esto es en el primer capítulo, solo hay un capítulo en Canela TV, que es la plataforma. Llega Cintia con la espada desenvainada a querer confrontarla, a decirle, dime en mi cara todo lo que dijiste. Le lleva impreso un tuit que escribió Laura y luego Laura le dice, pero yo no dije que eras tú. Que el Twitter era de, esta es una drogadicta, no sé qué, alcohólica, tacatacaraca. Y le dice, yo no dije que eras tú. Y le dice, pusiste mi foto, Laura. O sea, y le enseña la captura. Le dice, ahí está tú, ahí está. Pusiste mi foto y el mensaje. Obviamente estás hablando de mí, ¿no? Y entonces le dice, traigo una carta. Le dice Cintia Clitbo. Le dice, traigo una carta de mi hija. Porque, pues, te metiste con su mamá. Y le dijo, pero yo a tu hija no la conozco, le dice Laura Zapata. Ahorita la vas a conocer, le dijo Cintia. Y le 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 la carta diciéndole que, pues, ella, que, porque la había ofendido, que había recibido mucho bullying en la escuela por culpa de lo que Laura dijo. Este, y entonces la, Cintia le empieza a decir, yo te sé tus cositas, mana. Le dice, yo te sé. Dijo, por lo que declaró Gustavo Adolfo. Yo te sé que eres pastillón, pastilló, mana. Ajá, que consumes otras sustancias, que tus hijos no te soportan y que se tuvieron que ir a otro, a otro continente para no contestarte el teléfono. Eso no, porque no se podían ir a la luna. Le empezó a decir unas tantas de barbaridades que, que yo decía, órale. O sea, le, le, de verdad fue rudísimo, rudísimo el enfrentamiento. Las demás estaban como en shock, este, Sabine Musier, Caterine Siachoque, Aileen Mujica. Gaby Spani, que es del Team Laura. De hecho, llega con ella. Llegan en la misma camioneta. Las demás llegan solas. Bueno, perdón, Aileen llega con Caterine. Pero bueno, pero siempre se sabe que son Team Laura Gaby, ¿no? O sea, son amigas. Y entonces, pues total que el pleito de verdad estuvo impresionante. Hay una cosa, ¿eh? Se supone que hay una, ¿cómo dicen? Un trato de, de, de silencio, un pacto de silencio entre Gustavo Adolfo y Laura Zapata. Pues otra vez le volví a decir patas de molcajete en el programa. ¡Vamos! O sea, lo volví a ofender. Entonces. No, pues ya se rompió el pacto. Entonces, ¡ay, Gustavo, suelta la lengua! ¡Ya te rompí el pacto! Pero habrá que ver qué le contesta ahora a Gustavo Adolfo. Ajá, porque ya lo volvió a atacar en una plataforma internacional, ¿eh? O sea, lo volvió a atacar en un espacio muy visto en todo el mundo. Es una, es una aplicación muy vista en todos lados. Donde lo ataque. Ahorita las noticias ya no hay secretos. O sea, ya, aunque sea en Twitter, donde sea, se reproduce y se reproduce. Y bueno. Entonces, pues es muy fuerte el enfrentamiento. Es muy bajo. Es muy ruin. Yo, debo decirlo, sentí pena ajena por las dos. A mí las dos me parece que son muy buenas en su trabajo. Yo en el caso, por ejemplo, de la señora Zapata, tengo que decirlo. Yo cuando la vi en teatro me maravillé con su actuación. Solo la he visto en una obra que se llamaba Los efectos de los rayos gamma. Y de verdad es impresionante la actriz que es. Te lo digo en serio. Laura Zapata es una gran actriz. En la televisión, pues los personajes donde la encasillaron fue en esta, en estos personajes de farsa. Pero, pero en el teatro lo hace maravilloso. Es una gran actriz. Entonces, ya Cintia también la he visto en Rosa de dos aromas. Y también la he visto mucho en la tele. Y las admiro en cierto, en su, en su chamba. Entonces, sentí pena ajena como espectador de por qué a estas alturas de su vida y carrera se prestan para un formato de esta manera. Y se prestan para ofenderse tan ruin. Porque de verdad era una cosa que decías. Ay, no, o sea, entiendo que salga alguien que no tiene fama. Ni a lo mejor es una, es una figura de reality. No tiene, no actúa, no canta y se preste a eso. Pero ellas son talentosas. Sí, sobre todo que Laura Zapata acababa de declarar que ella no se presta para esos realities como la casa de los famosos. Pues este está peor. Está peor. Está peor porque son dos compañeras de trabajo de toda la vida. O sea, son dos actrices que les ha tocado ir como en carreras muy, muy. Obvio, Laura tiene mucho más tiempo desde, desde telenovelas de mamá campanita y esas historias. Tiene una gran carrera también. Pero, pero digamos que sus carreras de villanas, pues han sido súper exitosas. Y entonces llegan, se dicen estas bajezas innecesarias. Porque aparte, a ver, Laura y Cintia son dos mujeres cultísimas, muy cultas, con vidas muy, muy complejas, con vidas difíciles. Como que tienen muchas cosas que contar y no tendrían por qué decirte eres una tiquiriquitiquitú. Está bien que se digan tal, no de qué hablamos. Estaría muy aburrido el programa. Felipe Rubio, muchas gracias por tu super chat. Nos mandó 10 dolarotes. Muchas gracias. Elvia Corte también está en la casa. Dice, chicos, celebrando en Canadá Thanksgiving, parece que viene en Odal, a Toronto, el 24 y Montreal, estadios chicos. Ok. Eso, Elia. Pues en Estados Unidos no le va muy bien. Esperemos que en Canadá sí. Y Carmen Elena dice, saludos, me rehúso a darle vista a Adrián. Marcelo, cuenten. Ahorita vamos para allá. Ahorita te contamos todo. Toda la chisma. Toda la chisma. Oye, continuando con los secretos de villanas de telenovela, pues pelucean mucho a Katherine Cieshock. ¿A poco? Así como de yesta nada que verienta de dónde salió, cuando es una villanaza de telenovelas y una actrizota de nivel, pero fabulosa. A mí me encanta, Katherine. O sea, la verdad, me parece que pelucearla como de, ay, esta quién es. Pero, ¿qué le dicen o qué? Pues eso de que yesta de dónde salió. Esta no está al nivel de la Laura Zapata. Exacto. ¿Y esta de dónde salió? Nomás porque no está en Televisa, pero no saben lo que ha hecho, claro. Pues sí, o sea, es que se tienen que dar cuenta que hay un mundo fuera de Televisa, ¿no? Ahora, Gaby Spanik a mí mismo así como que es muy ingaquerito. ¿A poco? Sí, es la clásica ingaquerito, así de que yo la veo que en las redes, Dios, pero la vida, pero el cielo, pero el universo, pero súbele, pero bájale. Y ahí es, ay, pero tremenda también, ¿eh? Porque regresaron muy tremendas, o sea, todas están, te digo que es rica, famosa, latina, con gente realmente famosa, porque rica, famosa, latina, vamos a ser claros. O sea, tenía Sisi Fleitas, que Sisi Fleitas. Lo único que tenían de cierto el programa es que todas eran latinas. Ajá, exacto, este, y pero, pero aquí, pues sí son talentosas, es decir, todas tienen una carrera, y entonces es extraño que todas se prestaron a sacar lo más ruina y bajo de su ser. Pues es peor que la casa de los famosos, de veras. Sí. Se los juro. Sí, 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 dice que Alberto Caterina es una gran actriz, ha hecho su carrera en Telemundo. Claro. Obvi, obvi, obvi. Pero bueno, así están las cosas. Oigan, por cierto, si son nuevos por aquí, suscríbanse a este canal, activen la campanita para que les notifique que hay nuevo video. Pero además, también, por supuesto, si quieren salir con un mensaje, así como ha salido el Viacorte y nuestros baranduleros, así que salen aquí de colorcito. ¿Cómo se logra? Pues a través del Super Chat. Le dan un clic aquí al iconito del signito, le dan Super Chat, envían. Recuerden que somos un canal 100% independiente. Ahí está, dice la encuesta de hoy, ¿por qué crees que los videos de Adrián Marcelo tuvieron éxito este fin de semana? Casi 2,000 votos hasta este momento, 83% dice que por morbo y el 11% dice que gracias a la casa de los famosos, pero el 6% dice que es porque es bueno en lo que hace. Ok, bueno, vamos a hablar de Albertano. Bueno, a ver, resulta, Albertano tiene hijos. Sí, tiene tres hijos. Exacto. Él es muy reservado en su vida personal y no comparte mucho del tema, ¿no? O sea, tampoco no es un tema que constantemente esté tocando y que sepamos mucho de él. Pero mira, en algún momento salió la información de que la mamá, la mamá de los hijos de Albertano, que es este Ariel Miramontes, pues se llama Elizabeth o se llamaba. Ahorita vamos con ese tema, pero seguro había publicado TV Notas. Supuestamente la mujer no se quiso hacer cargo de los pequeños y los dejó con él, aunque él nunca ha confirmado ni desmentido la versión. Luego de que dice aquí, después de ese acontecimiento, el actor Ariel Miramontes solicitó ante la ley la custodia total de los menores y luego de realizarse el proceso correspondiente lo consiguió. Luego de eso, Elizabeth se fue a vivir a Acapulco, lugar donde llevaría una vida de soltera. Es lo que se especulaba, por lo que se desconoció si de manera ocasional visitaba a sus hijos y si los veía. Ok, esa es parte de la historia, pero resulta que ahora hay una señora que vive en los Estados Unidos que subió un video, ¿no? La señora se llama igual como se había dicho que se llamaba la mamá de los hijos de Albertano, la señora Elizabeth, abuela materna de estos chamacos. Ella envió un mensaje al actor porque quiere saber sobre la muerte de su hija, ¿ok? La señora fue cuestionada por varios seguidores y ella respondió sus dudas del por qué no va a México, pues muchos pensaban que su hija ya había fallecido hace varios años. Ella aclaró que es mentira y que hasta hace un mes ella tuvo comunicación con su hija y lo que le pide a través de redes sociales, supongo, porque pues nunca ha tenido el teléfono y no tiene otra manera de comunicarse con Ariel, es decirle a través de las redes sociales que necesita saber qué pasó con su hija, porque ella tiene el entendido que Ariel pagó el funeral y entonces que al pagar el funeral, pues obviamente él sabe qué pasó y la señora dice, pues es que quiero saber qué fue. O sea, imagínate qué impotencia debe de dar y esto lo debe entender muchos nuestros paisanos que viven en los Estados Unidos o este inmigrantes que de otros países. Dices, está pues un poco frustración de no poder regresar a tu país ni siquiera para ir a velar a tus seres queridos. Es algo muy complejo y algo que sufren muchas familias todos los días. Esta señora no puede venir a México y entonces tiene esta impotencia de decir dónde, pues qué pasó con mi hija. Qué fuerte. También de aquí para allá también es común que se desaparecen los inmigrantes o y la gente no sabe ni qué. Qué sucedió. Todavía es más difícil ir de aquí para allá porque de allá pueden venir y no regresar y no pasan. Bueno, si les cambia la vida, pero pues bueno, pueden. Pero de aquí para allá sí está muy difícil. Por lo que se entiende la señora, lo que está intentando es seguir el rastro, no? Claro, saber que exactamente qué le pasó y Albertano no, no le dice oiga, señora, por el momento no hay una respuesta de Ariel. Por el momento de Ariel Miramontes no está hablando, pues tendrá que hablar porque ya se hizo público. Ya le están diciendo a ver, Ariel, da explicaciones. Exacto. Y tendrá que decir, pues si murió la madre de mí. Creo que es la madre de dos de sus hijos, no de los tres. O sea, lo puede hacer en privado. A lo mejor ya está. Habló con ella y le dijo señora, pues pasó esto. Sí, sí, pues es lo ideal, no? El contactar y decir señora pasó esto y su hija está enterrada o tenemos las cenizas o yo no sé por qué. O está viva y está en tal lugar y es mentira lo del funeral. Ajá, también, también, también. O sea, ahora sí que Ariel tendrá que contactarse con la señora, pero pues ya se volvió nota a pesar de la discreción con la que Ariel ha manejado todo este tema. Sí, seguramente se lo van a preguntar en los chacaleos o a la señora por allá. También la buscarán los medios. Exactamente. Oye, te iba a contar otro chisme. Hasta ahí llegamos con Ariel. Te iba a contar que ayer me puse a ver una entrevista de Héctor Soberón con el burro Van Ranking. Así el burro lo quiso tener como para darle derecho de réplica, porque él ha entrevistado en dos ocasiones a Michelle Viet, una para hoy y otra para su canal de YouTube. Y evidentemente en esas entrevistas, Michelle no deja bien parado a Héctor Soberón. Hay que recordar que ella sigue teniendo esta versión de que Héctor fue el que aparece en ese video íntimo de ella, que le cambia la vida y la carrera y que él fue el que lo distribuye. Y entonces una cosa muy interesante que decía Soberón es primero lo sigue negando. Dice que hay además inconsistencias en la versión de la propia Michelle, que en algún momento decía que tenía tal edad, luego dijo que no, que tenía tal y contrapone esto. Pero pero también lo que lo que dice Héctor es que en aquel momento cuando se saca ese video, se saca en Internet, fue uno de los primeros videos, pues no virales, porque ni siquiera se volvió a hablar obviamente, pero había que pagar por verlo. Y entonces lo que él dice y ha dicho desde el día uno es el rasgo del día que pagar que sí, yo lo vi gratis, como todos los videos se bajan y luego se ven gratis. Ah, pero primero había que pagar primero había que pagarlo. Y entonces lo que dice él es la mejor manera para saber quién estaba ganando. Era rastreando el dinero. O sea, pero yo no sé si en ese entonces existía la policía cibernética, porque si no existía, como la policía llegó después, mucho después. Claro, cuando empezó a darse mal uso al Internet. A ver, es que hay que decir una cosa en aquella, aquella época, pues la mayoría daba buen uso, ¿no? En su mayoría. Obviamente había páginas así, pero no se volvió después esto como muy moda, ¿no? Que los famosos querías molestarlos y querías ventilar sus secretos. Órale, va un video, ¿no? Entonces eso es lo que dice, que pudo ser mucho más sencillo de lo que todo, de lo que se ha planteado toda la vida. Rastreando a dónde iban las ganancias. Pero eso se supo después, no en el momento. En el momento nadie sabía cómo rastrear Internet. Ajá. Era un misterio. Era como tierra de nadie, era lo desconocido. Pero era un misterio. O sea, no sabías quién estaba detrás, quién, quién te estaba viendo, quién no te estaba viendo. Creo que hacia dónde iban tus publicaciones. Era algo absolutamente desconocido, ¿no? Y después como que se fue regulando y se sigue regulando día con día. Ajá, exacto. Hoy creo que la única plataforma que no tiene regulada este tipo de temas, pues es X. Es la única en donde puedes ver contenido que no es autorizado por famosos y que está muy heavy. Ajá. Es la única, pero las demás ni se les ocurra. O sea, todas las demás plataformas están con muchísimos candados y muy blindadas. Tal es así que ahorita vamos a hablar de que le tumbaron la cuenta de Instagram a Adrián Marcelo. Y ahí te dice lo regulado que está el tema. Entonces, está interesante este punto de Héctor Soberón. Él obviamente sigue negando haber sido el protagonista de ese video y sigue diciendo que Michelle mintió. Ah, y otra cosa que contó. Dice que hace... Recordemos que Héctor era novio de Gretel Valdés. Sí. Y tiene un problema con Gretel. O sea, iba... Tenían relaciones muy tóxicas. Tanto la de con Gretel como con Michelle fueron relaciones muy tóxicas. Y entonces tiene un problema con ella y se va y se consuela con Michelle. Entonces dice que hace no mucho se topó a Gretel Valdés y la saludó. Pero también, como fue a terapia, Héctor Soberón le envió un mensaje privado ofreciéndole disculpas y cerrando el capítulo. Diciéndole, sé que no lo hice correctamente, sé que te lastimé, sé que debí solucionar nuestros problemas y no salir corriendo con otra persona. Qué interesante la entrevista con el burro, con el burro Van Ranking y Héctor Soberón. ¿Qué más? Dice por acá, no sé a quién creer, le dice la mayoría. Sí, pues es que sí, son 50-50. Él tiene sus razones, ella tiene sus razones. Pero sí es como que sería muy maquiavélicas si estuviera mintiendo, ¿no? Pues es que las versiones de los dos es como los ves hablar. Él dice, ella dice, él fue y él dice, yo no fui. Ajá. No está diciendo, él filtró el video, porque pues ahí a lo mejor la duda, ¿no? Pero diciendo, él fue, o sea, él es el del video. Y él dice, yo no soy. O sea, ¿cuál le crees? Sí, porque aparte es muy difícil, porque, a ver, si realmente se duda de Michelle y si fue él, ¿no? Ajá. Evidentemente se le está revictimizando a alguien, ¿no? Ajá. Y en el caso de que él fuera inocente, pues lleva 20 años siendo culpable. Uno de los dos está mintiendo, ella o él. Entonces, pues sí es muy lógico. ¿Quién lo puede resolver? ¿Money Vidente? No, es muy lógico lo que están diciendo aquí nuestra gente en el chat. No sé a quién creerle. Está bien difícil, ¿eh? Está bien difícil, porque en el mismo programa se ha entrevistado a Michelle. Ajá. Y en el mismo programa ya cuenta la historia y la historia tiene totalmente una lógica. Y luego sale Héctor y también tiene una lógica. Entonces es como, ay, sí, estoy con ellos. Pero aparte, ¿cómo lo demuestra? ¿Cómo demuestra que no es él? Exacto. Aquí, ahí les va. Pues no hay un tatuado. Pues una vez le dijo a este, a Gustavo, si quieres te lo enseño para que veas que no soy, le dijo. Sí, pero pues todos son iguales. Pero aparte, en esa época la tecnología no estaba tan, o sea, la grabación tampoco es de tanta calidad como para poder definir. Digo, si hubiera un tatuaje por ahí, pues un tatuaje, digo, un lunar, no sé, algo. Pero pues no me acuerdo si hubiera nada de eso. Ajá. No, porque aparte. Está difícil, está difícil. Es un tema muy, muy. Sí, porque ahí haya sido quien haya sido el cobarde no dio la cara. No. Y ella sí. O sea, a ella la grabaron intencionalmente, pero el tipo que, pues no, nunca dio la cara. Y pues él dice que, que obviamente este video y el haberse ido a TV Azteca en una, en un momento en donde era muy mal visto en Televisa, pues le provocó que, que lo vetaran, ¿no? Y lo, y lo tuvieran, pues muchos años ahí sin considerar, incontratable. Sí, la carrera se le acabó. Y él iba para ser de los galanes más importantes, o sea. Sería, ahorita estaría como Gabriel Soto o David Cepeda o a lo mejor ni existirían ellos porque estaba él. Y luego sigue siendo muy guapo. Ahorita que, que ya es, ya no es este jovencito de, de. Se convirtió en un señor. Es un señor muy atractivo, la verdad, ¿eh? Ajá. Muy guapo, con canas y, o sea, él, sí, no, no sabemos porque como él hubiera, no existe. ¿Quién tuviera, quién hubiera pensado que a lo mejor se hubiera convertido en un Colunga? ¿Por qué no? Los dos estaban peleándose por Mariela del Barrio. Hasta Colunga le tuvo miedo, no lo sacaron de la novela, dicen que por Colunga. De Mariela del Barrio. Mariela del Barrio. Porque aparte hay una cosa, Héctor Soberón es mucho más guapo en persona todavía que en la tele. Ah, ok. Sí, es todavía mucho más galán. Muy mal actor, dicen por aquí los desmayos del Filipe. Pues como que la voz no le ayudaba mucho, teníamos a mí y yo. Ajá. Pues yo me acuerdo que hizo Mágica Juventud con Key del Castillo. Ajá. Y luego me acuerdo, la Mariela del Barrio y la Pequeña Traviesa, ¿no? En aquel entonces la tele era otra, dice el Demasiado, hasta Daniel Bisueño le decía pequeña, golosa, sin repercusión. Algunas saludos, ya tengo tres años con ustedes. Muchas gracias, mi Demasiado. Tienes razón, o sea, se usaba ese video que a ella tanto le lastimó, se usaba para seguirla lastimando ante la opinión pública. Y tienes toda la razón, o sea, era otro México, era otro contexto y ella debió pasarla muy mal, muy mal. Haya sido Héctor Soberón o haya sido alguien más quien filtró el video, evidentemente la lastimó muchísimo. Claro, tan la lastimó que todavía sigue hablando de él como con mucho dolor, como que quiere justicia. Y yo vuelvo al punto que decías ahorita, tendría que ser muy maquiavélica y tendría que ser muy mala, muy malvada para culpar a un inocente. Esa es una parte que no sé, o sea. Por eso te digo a quien le creo. Bueno, ahora vamos con Daniel Bisoño, quien este fin de semana reapareció en redes sociales como para poner un estate quieto y decir, hey, 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 ya voy para Ventaneando otra vez, ¿eh? O sea, no, 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 porque. No le contraten al de Mexicali, ahí voy. Es que querían contratar al Copetudo, ¿no? No, no querían, o sea, fue un rumor que a lo mejor él se inventó y creo que lo invitaron, no sé si lo invitaron, si estuvo o no, pero. A TV Azteca. A TV Azteca, pero Ventaneando desmintió que fueran a contratarlo. Ajá, sí, porque anduvo con Jorge Garralda ahí en los foros, ¿no? Y luego se fue a sentar a una de las sillas de Ventaneando. Y entonces ahí todo el mundo dijo él mismo. Pero él mismo, ¿no? Como que bromeó con el. Que estaba diciendo que es medio payaso, medio divo. No sé. Estaba leyendo. Yo no lo conozco, pero estaba leyendo que sí es medio, medio petulante. Ah, ok. El Copetudo. Oye, que dicen que cada vez que se hace más viral le crece más el copete al. ¿En serio? Al conductor ese. ¿Cómo se llama? Tiene un apellido muy peculiar. Se llama Gustavo Malpocoquín, Malcopín, Malcopín. Te digo, es que tiene un apellido que no me aprendí. Bueno, el caso es que Daniel Bisoño, que también te miren, tienen un copetazo de copete a copete. Ajá. Hasta los comparaban y decían, mira, la sustancia. La sustancia. Malcapín, Macalpín. Muchas gracias. Ay, gracias. Y entonces escribió este mensaje que les vamos a poner en pantalla. El buen Tani, que dice. Con leyes de mi corazón, les saludo desde la parte casi final de mi recuperación definitiva. Los extraño, pero ya muy pronto estaremos de vuelta. Así que agárrense tanto que platicar y decirles. Les mando un beso con cariño. Y ya estamos calentando motores y no vayan a contratar al de México. Y pone un emoji de diablito. Emoji de diablito. Ajá. Y entonces Daniel Bisoño, pues, dijo que ya está en la parte final de su recuperación. También subió unas imágenes de que su hermana cumplió años. Le hicieron un pastelito ahí como en la casa de Daniel. Y entonces ahí estaba Daniel cantándole las mañanitas. Y yo lo vi bastante bien, ¿eh? Debo decirte que en las imágenes yo lo vi muy bien. Lo cual nos da un gustazo, muñeco. Daniel Bisoño, que estés bien, que te recuperes. Qué padre, qué padre que regreses con todo, que recuperes tu vida. Y revalorando todo seguramente, ¿no? Y replanteándose muchas cosas. Lo cual está padrísimo. Oye, me están diciendo. Es que yo, de verdad les soy honesto. Yo no vi el video de Michel Viet. Este, y entonces me están diciendo que como que los colores de piel de uno y de Soberón. O sea, de Soberón. Porque Soberón siempre ha sido muy moreno, ¿no? Pero que los colores de piel. Bronceado, ¿no? Ajá. No moreno, bronceado. Este, pues los colores de piel no. No. No hacen más. ¿Con él? Ajá. O sea, que el que me lo escribió me dice, mi amigo, que él cree que no es Héctor Soberón. Ok. Siempre a debate, ¿no? Sí, siempre, sí. Aparte, hay una cosa. O sea, ellos dos lo saben. O sea, ellos dos saben la verdad. Ajá. Entonces es lo más fuerte que, pues, si ella dice esto, como digo, sería muy villana. Y yo no entendería por qué lo odiaría tanto. Porque en realidad su matrimonio no fue tan caótico. O sea, no hay un motivo para que Michel diga, es que si le voy a molestingar la vida, ¿no? Lo que sepamos. O este, o también cabe la posibilidad de que a lo mejor sí dijo, voy a decir que es él, y luego se puede arrepentir, pero ya no puede dar, ya no puede retirarse la palabra. No, ya no. Porque lo ha acusado de algo muy tremendo y ya, y el alto costo que ha tenido en la vida de él, pues es muy grande. Claro. Es la carrera, hoy que es papá y todo lo que le dicen a sus hijas, está cañón. Sí. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues yo le creo a la traviesa, yo le creo a... Ok, acá otras cosas medio picantes. ¿Por qué culparlo a él? Ya pasaron años y sigue manteniendo ella su versión. Dice Sole, yo también le creo a Michel. Dicen por acá. Y bueno, Héctor se contradice mucho. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque apoya la ley que apoya a Luis de Llano, dice Juan López. Ok. Ok. El público intimidad. Como que no fue caótico. Como que no fue caótico, dice Amanda. Anda, el público intimidad es. Ok. Bueno. ¿Qué dijo? Que como que no fue caótico. No, pero es que, por ejemplo, hay el matrimonio de Luis García y Queda del Castillo. Lo que se dice, cómo terminó. Narrado en un libro de ella, ¿no? Que terminaron a golpes. Sí. ¿No? Entonces, no es lo mismo que se contó por el truene de Michel y de Héctor. Y el video sale cuando se divorcian. Claro. O sea, si alguien cree que el video salió en medio de la relación, pues está equivocado y desinformado. El video sale cuando ellos se divorcian. Bueno, hablemos ahora de William Valdés. Este fue un tema la semana pasada. Y la historia continúa, ¿no? Resulta que este exconductor de Venga a la Alegría da una entrevista a un podcast. Y en ese podcast, él dice que no se llevaba bien con algunos integrantes de Venga. En su momento cuando estaba el chef Mariano. Y que al chef Mariano, que ahora trabaja en hoy, le debe como esta mala fama y esta mala reputación de ser caprichoso, de ser divo, de ser insoportable. Y que tampoco se llevaba bien con Ricardo Casares, ¿no? Estas declaraciones que él, él, todito, él, este güerito, William Valdés, decidió dar en el podcast, provocaron que se convirtiera en un, en una nota y en un escándalo. Fueron a buscar al chef Mariano a las afueras de Televisa para preguntarle. A Ricardo no le han preguntado porque Ricardo no lo, pues no lo encuentras así como a los de Televisa, ¿no? No hay cámaras allá afuera de Azteca, ¿no? Igual y le voy a escribir a ver qué opina. Ajá. ¿No? Ya es que me llevo bien con él. Sí. Le voy a preguntar su opinión, a ver qué dice el buen Richie. Y entonces resulta que William Valdés escribe esto. Ganaron, por fin lo consiguieron. Espero que sean felices. I'm out, I'm done, dice el buen William Valdés. Ajá. O sea, otra vez vuelve a decir en redes sociales que, pues, la prensa lo hará retirarse, lo hará tomar distancia porque, pues, se volvió polémico y escandaloso lo que dijo. Está de moda victimizarse en la farándula, ¿no? También. Bueno, todos. Este. La Guzmán. La Guzmán. La Guzmán de Me Mayititito. Los medios tienen la culpa. Sí. Todos. ¿En qué momento se van a ser responsables? ¿En qué momento van a crecer? Mira, ahí está. Ahí se lo dice el público. William Valdés dice, William, ¿cuándo te harás responsable? Le dice Javi. De lo que dices, hay formas de decir las cosas. Revisa lo que te respondió Mariano. Eso se llama madurez emocional. Estás en el hoyo, mijo. Luego, por acá le dicen, si no aguantas nada, no estás hecho para el medio. Ya fallaste muchas veces y otra cosa no sabes hacer. Entonces, mejor cálmate y tómalo con calma. Deja de hacer berrinche. Luego le dicen por acá, honestamente, no creo que sean ellos el problema. El problema eres tú por tóxico. ¿Por qué será que has andado de un lado a otro? Ya desde hace mucho no duras en ninguna compañía. Y bueno, pues ahí les empieza. Hasta la tía Flor. Ya ves que la tía Flor es como muy políticamente correcta. Pero pues lo conoce. Trabajó con él. Y le dice en su canal de YouTube. Oye, como que te hace falta trabajar en ti. Te hace falta. Creo que tienes, creo que tienes que meterle chamba ahí de dejar de culpar a los demás y hacerte responsable de tus actos, de tus actitudes y de tus declaraciones. Pues es que fue el que lo dijo con Roberto Carlos. ¿Dónde están los medios? Ajá. O sea, los medios, obviamente, es algo público. Lo vas a reproducir. Pues sí. Pero ¿quién lo dijo? Pues él. Y vas y lo dices en tono de reclamo, que además es algo que ya había pasado. No estabas viviéndolo ahorita. Si no lo has superado, si no has superado, no volverte amigo de Ricardo Cazares o del chef Mariano. Pues eso es una cosa que tú tendrás que resolver. Pero ahorita ya no te correspondía ni sacar la anécdota. Porque siento que la anécdota la saca para hacerlos quedar mal. Ese es el asunto. Pero también para que hablemos de él. Porque ¿cuánto tiempo tiene que volvió a México y dónde lo hemos visto? Un trabajito por aquí que estuvo, no sé, quedé invitado en Sale el Sol o algo así. Ah, una semana. Una semana y cositas así. Pero pues a lo mejor ni le pagan ni a lo mejor ni le han dado proyección, ni le han dado nada. Porque pues no está a diario en un programa. Entonces debe estar bastante pues como frustrado, ¿no? Por no tener un trabajo como lo tenía antes. Claro, por sus berrinches, por el nepotismo, por varias cosas. Está buscando llamar la atención, pero pues de la manera equivocada. Porque se está haciendo odiar más. Aparte aquí lo hemos dicho y ejercicio de honestidad al 100%. Si él se sostuvo tanto tiempo en Venga la Alegría fue por el nepotismo. Es porque era muy cercano al equipo de trabajo Siurana-Sandres-Mester, ¿no? Pero no porque sus compañeros lo quisieran y tampoco era porque daba grandes resultados. Tampoco era el conductor que venga la alegría esperaba. Entonces más bien era porque venía con una recomendación así tremenda grande, ¿no? O sea, de que por eso se sostuvo. Pero lo tachaban todo el tiempo de hacer berrinches, de comportarse en mala manera, de no ser un buen compañero, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí hasta es responsable de tus actos. Definitivamente. Bueno, ahora vamos con Cristian Nodal, que sigue dando de qué hablar. Y es que, pues no solo en México, no llena sus conciertos. Esta información ya la hemos venido recopilando a lo largo de los meses. Después del escándalo de su separación con la madre de su hija, con esta Casu, cuando se separa de ella. Luego esta relación tan rápida y exprés con Ángela Aguilar, esta boda inesperada, parece que le ha afectado para la venta de boletos. En México ha tenido que cancelar, posponer, poner dos por uno y hacer de todo para tener venta. En Estados Unidos no es muy común que se pongan descuentos. Prácticamente no pasa. O sea, es rarísimo que suceda, ¿eh? A mí me ha tocado ir a conciertos vacíos, pero todo el mundo pagó el ticket al precio. Y además no te dejan, como acá en México, que te dejan brincar de una zona a otra. Ah, no, o sea, si tú pagaste allá en el gallinero y está vacío el concierto, allá te quedas. Allá te quedas. Aunque no haya nadie adelante. Sí. Lo cual dices, pues cuando tú pagaste que te gusta dos mil pesos y alguien pagó quinientos y que te lo pongan ahí enseguida, pues como que sí le dices, ah, caray. En México pasa mucho porque a veces el artista por ego no quiere tener un lugar así donde se vean huecos. Los quieren tener todos juntitos. Entonces cobren todo a todos lo mismo. Y los quieren tener todos juntitos, ¿no? El caso de Cristian Nodal, pues este fin de semana en Texas, pues no. La gente de Texas no quiso comprar boletos para verlo y tuvieron que poner al cincuenta por ciento de descuento. Y ni así. Pues no, ni así. Cincuenta por ciento de descuento para ir a ver a Cristian Nodal. Lo que aquí la aquí la reflexión y el tema es, pues que su carrera sí se vio afectada por sus decisiones personales. Ahora imagínate cuando haga conciertos, Ángela. Ay, no, no, pues con razón, porque a ella la atacan por todo. Por ejemplo, en las fiestas de Guadalajara, en el Palenque, estaba fumando. Y entonces ese video ha circulado de que porque fuma y porque no se puede. Bueno, pero esta también es una manera de decir tú también, Nodal. O sea, más fea. Sí, porque se piensa mucho que se castiga solo a la mujer. Pero aquí lo están castigando a él y de manera más fea en el bolsillo, que es donde más le duele. Aquí parece que los dos serían castigados. Ajá. Bueno, hasta a Pepe le ha salpicado el tema. Hasta a Pepe. Mejor que ni siga hablando del tema, ni siga colgándose, porque también lo van a empezar a cancelar. Ajá. O sea, yo creo que él tiene que marcar raya de ni hablo de la parejita. No, él no les canta canciones. Porque esta es la parejita de los no queridos ahorita en el país. O sea, esta parejita de verdad no se le quiere ni en Estados Unidos, porque Nodal. Pensábamos que solo en México. Pues Nodal era un éxito hasta hace nada, pero este escándalo mediático no le ha venido nada bien. No le ha favorecido. No, no. Esa es una manera de decirle, pues tú tampoco, Nodal. Ajá. Aquí no. Aquí no. Y mira qué caso. Imagínate qué hubiera pasado si hubiera estado casado con Belinda. O sea, si Casu, siendo de otro país, la gente ha empatizado aquí en México con ella. Tú te imaginas lo que hubiera pasado, que hubiera estado casado con una mexicana y le hace lo mismo. Uf, no, estaría peor. No entendí. Sí, o sea, como ya ves que en Argentina están muy solidarios con Casu, porque obviamente es de allá. Sí. Y lo cancelan a él. Sí. Si él hubiera estado casado con una mexicana como Belinda, acá también estaría mega ultra cancelado todavía. O sea, no le hubiera ido bien. Sigue sin entender mi punto. No te entiendo. La gente sí me entendió. No te preocupes. Sí. Ellos sí me entienden. No te entiendo. No me sirve. Conéctate, Gladys. Conéctate. Entonces, así está el asunto con este con Christian Nodal, que no está vendiendo boletos. Ok, bueno. Y bueno, el que sí vende boletos, porque este fin de semana se presentó y sí le fue bien y es una sorpresa para muchos, pues es el caso de Adrián Marcelo. No sabemos, porque no tenemos ese dato, si estos shows que hizo ya estaban vendidos boletos antes de la casa de los famosos o antes del desmoder, ¿no? Antes de que esto se descontrolara, tal vez esa fecha ya estaba, porque ahora se usa que, bueno, empiezas a vender boletos a casi hasta un año antes. Ajá. ¿Estás de acuerdo? Ahí va ahorita para el concierto de Shakira, que es en marzo. O sea, es decir, todo el mundo está vendiendo boletos de cualquier, así con muchos meses de anticipación. Posiblemente este show ya era soldados antes de su participación. Eso no lo tenemos claro. Y la gente, si algo no va a perder es su dinero. O sea, dice, aunque ya no me cae tan bien, pero yo ahí voy y me siento. Ajá. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro. Entonces le fue muy bien. Hay imágenes de él, contrario a lo que pasó con Gala, que la presentaron como en un antro raro ahí, como medio. Es que Gala Montes y Karime tienen de representante al mismo de Wendy. Ajá. Y las está llevando a lugares muy pequeños y antros, antros así de, pues, no lugares de prestigio, no teatros, ¿no? Las está llevando. ¿Crees que llenan un teatro? Pues son los lugares que llenan. Pues sí. Porque Wendy, con el Team Infierno, no llenó nada. ¿Te acuerdas? No calentaron en Guadalajara y cancelaron en otro. Nomás con las pérdidas iba bien. Pero no creo que fueran a lugares de prestigio, como dices tú. Ajá. Iban a antros, antros gays. Las pérdidas. Aquí vinieron al teatro, al centro cultural. Y a muchos lugares se presentaron en los teatros. En la gira que hizo después de la casa, sí. Ok. Ajá. Bueno, se retiro lo dicho. Aquí se presentó en ese teatro que le caben dos mil personas. Ajá. Ajá. Entonces, en el caso de Adrián Marcelo, pues él se presenta en estos teatros. Entonces, en redes, su fandom, pues está comparando y dicen, mira, como le llaman el patrón, el patrón se presentó aquí y ellas se presentaron allá. Ah, como haciéndolas menos. Eh, le fue bien. El fin de semana a él le fue bien. Insisto, no tenemos el contexto si estos boletos ya estaban vendidos. Probablemente sí. El caso es que, eh, René Franco, él es todo un tema. ¿Qué dijo René Franco? Dicen, René Franco, más y más expectativa y si la entrevista nunca sale, se volvería leyenda. Adrián Marcelo terminó sometiendo a, a ese es un mensaje, Adrián Marcelo terminó sometiendo a René Franco, dice Cultura Pop. La súper exclusiva del taquillero saldrá cuando como y si quiere el Regio Montano. Ok, esta entrevista que le dio en Los Ángeles, California, a René Franco, es una entrevista que dice René que como Adrián Marcelo está al nivel de la Warner o a nivel de Disney y a nivel de estas compañías, él decide cuándo sale la entrevista. Así lo dijo René. Y entonces, eh, guardan la entrevista y le dicen, ok, primero voy a salir yo en mi canal, ¿no? ¿Cuál pasó? Ajá, y después te suelto la entrevista para que tú la, la... Pero pues quién sabe, porque pues ya anda hablando de él, dice que no se presta para el cotorreo, que es, me lo quiso sermonear con que no, no sirve para la televisión o no le gusta o no sabe de televisión, más bien. Y entonces Adrián Marcelo dice que le contó, esto lo dijo con la mole, pues que a él no le interesa la televisión como a muchos de nosotros, o sea, que no les, no le interesa, acá hay otro mundo fuera de la televisión que no se han dado cuenta y creen que eso es la, lo que todo mundo aspira a hacer o tener. Pues ya ves que René siempre habla con mucha superioridad, es decir, como que él te va a dar una maestría en ese momento, ¿no? Y te va a dar una lección de vida, y entonces parece que así se comportó con Adrián, a Adrián le cayó gordo, a Adrián le cayó gordo, y yo creo que como le cayó mal dijo, miren, no te voy a dar la entrevista, o sea, no te voy a dar la grabación, la entrevista se va a quedar guardada y enlatada, ¿no? Pero como que tiene un ego muy inflado, ¿no? Dice René Franco, se convertirá en leyenda el que no le hayan, no, pues esa historia ya se contó con leyendas legendarias, se refería a lo de Paco Stanley, ¿no? Que Mario les censuró el video y se convirtió en leyenda, y sí, es el video censurado de leyendas legendarias, pero pues no están al mismo nivel. Ahora, ¿será que Adrián Marcelo, desde su mente macabra, con maldad, está haciendo esto para molestar a René? Yo creo que no, yo creo que primero sí fue buena voluntad, porque dijo, ay, pues aquí tengo un aliado. Yo creo que en la entrevista, si algún día la vemos, que lo quiso pelucear, a lo mejor eso no le gustó, y por eso igual y sí se la da, igual y no, quién sabe. A lo mejor se la da cuando ya haya bajado la euforia. Cuando necesite publicidad, y de, ay, pues ahí va la entrevista. O de caridad o de compasión, ¿no? Pero pues se va a quedar como el perro de las dos tortas, porque pues defendió mucho a Adrián Marcelo, casi, casi por eso lo corrieron de Televisa. No, pues se puso contra Andrea Legarreta. Por eso. Para defender a Adrián Marcelo. Por eso, entonces lo corrieron de Televisa, y Adrián Marcelo también le está dando la espalda ahora, entonces pues ni lo uno ni lo otro. Sí, o sea, René se puso como Chucky contra Andrea Legarreta, contra la productora de hoy, ¿no? Hasta contra Inés Moreno, por defender a Adrián Marcelo con uñas y dientes. Se lo chamaqueó al René, dice Gabriela, igual y también dijo, ay, pues que venga ya, pues hago más ruido con este. Ahora, evidentemente, y lo dijimos aquí, si Adrián Marcelo tiene su plataforma en estas, en este lugar, ¿por qué tendría que darle la prioridad a René? Él obviamente iba a monetizar con su propia historia y lo está haciendo y ha logrado monetizar mucho. Mira, ahí está cuántas reproducciones lleva hasta esta mañana. El regreso de Adrián Marcelo en Hermanos de Leche con la mole lleva 2.2 millones de visualizaciones. ¿Por qué crees que René estaba con que hay esas 2.2 millones van a ser míos y voy a, me voy a convertir en un antes y un después en mi canal? Seguramente eso pensaba. Se estaba saboreando las visualizaciones, ¿no? Ya se estaba viendo en un lugar importante como youtuber que hasta el día de hoy René Franco no tiene. Sí, porque pues ya si se lo dan en una semana, pues ya, ya le ganaron esas vistas. Ajá. Porque ya fue el que pega primero, pega dos veces. Eso es en Hermanos de Leche. Acá está su canal de radar y ha tenido en hace tres días 2.5 millones de vistas. Fue su primer video de regreso. Ajá. 426 mil el siguiente y 828 mil. Estos, esas capturas fueron de hace dos horas. Ajá. Esas son las reproducciones que lleva. O sea que si mi cuenta no me fallan, lleva cinco, casi, va para siete millones. Dice Fon y ánimos con Viborilda. René dijo que Adrián le quitó la entrevista y él la va a publicar cuando quiera, que también estuvo con Viborilda. Ah, que Viborilda lo puso en su lugar a René. Sí. Que no se dejó, ¿eh? Sí, que le dijo, que le dijo esto no es un monólogo, ¿no? O algo así. Exacto. Yo soy la que entrevista y tú te callas o algo así. Oye, vamos a leer a Adrián Marcelo este mensaje que escribió en las últimas horas contra Galamontes. ¿Qué tal? Dice. A ver, Galamontes primero dice allá abajo, ¿no? Alguien sabe por qué está tan obsesionado conmigo, dice Galamontes. Ajá. Adrián Marcelo le contesta, cuando me salí no pararon de hacer referencias mías y muy graves. Cuando el inútil de tu papá postizo se atrevió a decir que yo era como un niño que entró a una escuela a fregar a todo, supongo, para después suicidarse o desvivirse, pues, o tú llamándome chanclas cada que podías. Acá en la vida real no tienes una producción que te cobije o te ponga música bonita a todas tus corrientadas. Acá ya no hay una jefa que solape tu constante forma de vida o de violentar a los que te rodean. Acá afuera es imposible esconder tu notable falta de educación y te aviso que hablaré de ti y lo vulgar que eres cada que se me antoje. Así que bloquea todo lo que tenga que ver conmigo porque lo que no gané en forma de premio lo voy a ganar hablando de ti y de tu equipito de A. ¡Qué fuerte! O sea, Adrián, Marcelo está furioso por el mensaje de Gala Montes y le dice esto que estamos viendo en pantalla, que me parece fuerte mensaje donde la vuelve a confrontar, pero ahora ya en la vida real. En libertad. En libertad y en la vida real, porque siempre decíamos esto es un show, ¿no? Pero ahora ya esto ya no es, ya están fuera. Pero pues Gala Montes tampoco es una dejada, no hay que ver qué le contesta. Exacto. Ahora, para los que se quieren ahorrar y dicen, yo no quiero saber, yo no quiero escuchar la voz de Adrián Marcelo y no quiero saber, no quiero oírlo de su propia voz. Aquí les va un resumen breve de qué dijo en la entrevista con la mole. Dijo, quedé en términos maravillosos con ellos, hablando de Televisa, bueno, más bien de Endemol, ¿no? Yo creo que han de querer trabajar conmigo de nuevo porque se portaron muy bien, todos se portaron muy bien. Y eso que pasó, el tema de las marcas. Él sobre todo debe entender que en Televisa eran los que tenían la necesidad de sacarlo, ¿no? De eliminarlo del juego. Mucha gente piensa que salí de la casa de los famosos y ya no vi nada, pero no, salí y de ahí me fui a la casa de mis papás. Todos esos días mi mamá me hizo el menú de la infancia, hamburguesas caseras, huevos estrellados a diario. Mi hermano que tiene un cuarto ahí en la casa de mis padres me lo cedió. O sea, que él se la pasó bien cool el siguiente mes que estuvo encerrado. Que estuvo ya en libertad, más bien. Exacto, pero no salía a la calle. O sea, se quedó en la casa de sus padres. Cuando no sabíamos nada de él, ni dónde andaba, ni qué estaba haciendo. A Mario dice que sí chapulineó, o sea, que sí saltó de un equipo a otro, ¿no? Según, pues porque eran supuestamente amigos, ¿no? En un inicio del programa. Dice, yo detecté que no había ningún tema de salud mental de gala y hoy el tiempo me dio la razón. Sus mismas palabras son y no estaba deprimida. No le compraron la historia de víctima, por eso quedó en tercer lugar. Y en cuarto lugar quedó Arad de la Torre. No se las compraron, sino Arad tendría que ser el ganador si se lo hubieran comprado. Con lo que yo cobraba por semana, dice Adrián Marcelo, pues no me importaba el final. Porque yo sumando todo iba a ganar más que el ganador. Con todo y el descuento de impuestos. Mi triunfo más grande fue ver que la esposa de Arad, es decir, Susilú, dijera, regrésenme al de la casa. Ese es mi triunfo, saber que se estaba conteniendo todo. Esto le costó una experiencia que cuando antes de que se vaya a dormir, va a pensar en mí. Eso es lo que dice. Dice que la esposa de Susilú dijo que le regresaran a Arad de la casa y que ese es su mayor premio. ¿Y si lo dijo? Yo no la he visto. En esa entrevista yo no la he visto. Yo no he visto a Susilú hablar así, pero bueno, igual y sí, ¿eh? Pues igual y sí. Y no nos, no nos, no se hizo viral el video. Pues Marcelo, Adrián Marcelo, siendo Adrián Marcelo, ¿no? El de la casa es el mismo que está aquí afuera. Ajá. Lo cual te hace pensar que entonces nunca fue un personaje. Siempre fue. O sea, aquí es la, y aquí lo dijimos siempre, nos interesa oírlo hablar ahora afuera para saber qué va a decir. Porque al final pensamos que podía disculparse o podía tomar otra. Ah, porque dijo que jamás se va a disculpar. Ajá, dijo que no, que nunca lo va a hacer. De hecho, pues estos mensajes evidentes que le mandó a Gala Montes, pues no son una disculpa. Al contrario, es reavivar lo mismo que ya le había dicho. Pues el mayor triunfo de Gala es haberlo sacado, dice Melisa. Pues yo creo que por eso le tira tanto, ¿no? Ajá. Que le tiene resentimiento. Pero él lo dice, sí me ganaron. Ajá. O sea, dice, sí me ganaron porque supieron cómo jugar. O sea, está consciente de eso. Ajá, sí, sí, eso sí. Que sí lo dijo, dicen por aquí Elizabeth. A ver, ok, que lo dijo en vivo en Canal 5, donde estuvieron todos con sus familias. Susi Lu dijo que en su casa no es igual. Y pues al rato vamos a hablar de eso en uno de los siguientes videos. Así que algo hay de cierto. Aquí me lo están confirmando. Me dicen que lo dijo en un en vivo con Pablo Chagra. Ajá. Que en un en vivo con Pablo Chagra, Susi Lu dijo, regresenme a la hora de la casa que se queda callado. Es que si está fuerte, porque no le ayudes. No, le ayudes, comadre. Así que si le contesta feo. Sí. Dice Alberto, bueno, el éxito ya no está vetado, pero Fernández en Televisa fue visto a su salida con Edendorantes. Ah. Ay, qué bueno, qué bueno. Lo tenía de la novela, ¿no? Desde el hasta que el DIN en el amor nos alcance. Y lo de Malverde. Tendremos algo. Luego se fue a hacer Malverde a Telemundo. También le dijeron, vetade. Pero primero fue por lo de las carreras. Oye, pero tú llevabas 10 años vetado. 10 años vetado. Oh, ay. Ay, Diosito. Ay, mamá. Nomás por no besar a Marjorie. Por no besar a Marjorie. Pero no te acuerdas que no la quería besar. Sí, ese fue porque la esposa no quería. Ponía arroñosa. No te conté ayer, pero el fin de semana, el domingo, me puse a ver. Ahora sí que por casualidad le prendí a la tele y me quedé. Me puse a ver 100 mexicanos. Este programa que ahora conduce el Capi, que por supuesto, pues es esta franquicia gringa que en México la conocimos primero con Marco Antonio Regil y después con el Víctor. Y entonces resulta que ahora está la franquicia en TV Azteca. Y pues como en Azteca parece que no tienen otro conductor más que el Capi, pues el Capi es el mero mero ahí, ¿no? Pero eran dos equipos, uno le pusieron los Reyes del Mambo, que nunca entendí por qué, como que no hallaron que ponerle, porque era Rebeca de Alba, Marta Cristiana, Leonardo García y otra mujer. Entonces decías, pero ¿por qué los Reyes del Mambo? Leonardo García entonces desmintiendo que está en rehabilitación, como había dicho no sé quién. Pero eso se grabó hace meses. Ah, bueno. No era nuevo. Total que entonces, y en el otro lado estaban los de Venga la Alegría. Estaba Luz Helena, Sergio Sepúlveda, Mauricio Barcelata y Cristal. Y entonces, este, o sea, los participantes bien, pero mi problema es el Capi. Así. O sea, de verdad. Los participantes van a lo que van, ¿no? Adivinar y tratar de. Exacto. De verdad el Capi. No. No. O sea, entiendo que en TV Azteca lo tienen muy alto y consideran que es uno de sus íconos, pero no llena para mí los zapatos. Primero Marco Antonio Regil, que es un gran conductor de ese formato, ¿eh? O sea, ese formato ya tiene la impresión. Han sido los dos formatos más exitosos de Marco Antonio en su carrera. Y realmente a todos nos encantaba verlo. Y en versión popular el Víctor, que es sin igualdad. Exacto. O sea, inversión divertida, el Víctor, ¿no? Inversión barrio, porque ver divertido era el. Marco. Divertidísimo. Sí, Marco era muy divertido. Pero entonces el Capi como que no. Diversiones. No, no es carismático. No, no tiene mucho. Este trata como de serlo, pero, pero en ese tratar no lo logra. Y entonces el programa es aburrido. Pues que nadie habla de él. No. Es como si no existiera. Y es aburrido el programa. Sí. Entonces es como de. Porque, porque bueno, yo me acuerdo que de hecho a mí me aparecen videos de TikTok y de todos estos ya ves cortitos en los mils. Y ahí me quedo, me quedo por horas viendo al Víctor o viendo a Marco Antonio, viendo el que sea, porque eran muy divertidos. Con decirte, porque luego en Estrella TV hicieron como una versión pirata de ese mismo formato. Lo hizo Mauricio Nieto con decirte que Mau Nieto está muchísimo mejor que el Capi. Y que, y que estamos hablando de un presupuesto menor. Ajá. Estamos hablando de un presupuesto chiquito. Se notaba y se lo grababa chiquita. Todo en chiquito. No. Hasta Mauricio que está chiquito. Fíjate, las cifras que pasaron. Precisamente me llegó uno el otro día. Estaba Silvia Pinal en los invitados. En los del Víctor. En los del Víctor. Sí, porque Marco siempre hizo lo más. No, no, en los del Víctor. Silvia Pinal. Me tocó, me ha tocado ver que me llegan de Carmen Salinas. ¡Wow! Una figura de Televisa. Bueno, ahora te voy a decir una cosa. Ahí te va una cosa. De verdad, y no es por mamuco, pero los invitados todavía eran como que los metían más en la dinámica y como que los de Televisa son más chistosones, más de show. Y entonces los de Venga la Alegría, que eran los de casa, pues... Se lo tomaban muy en serio. Ajá. Sergio Sepúlveda es como demasiado serio, pero como medio mamón, medio... Ajá. Difícil de creer. Sí, entonces como que dices, ay, Sergio, bájale dos rayitas, estás jugando, ¿no? Sé ameno, sé coloquial, estás en un programa de entretenimiento, amigo. Pero el Capi, no, no es el conductor adecuado para ese formato. ¿Cómo lo definirías? Aburrido, este, tibio... No, no improvisa, no, no tiene chico. Pues trata, pero no te logras reír, o sea, lo que les dice... Porque se supone que se tiene que reír con las respuestas que le llegan a dar, o las acciones. Tiene que imponear, ¿no? Es lo que hacía el Vito. Que le mandaban, y hasta de las mismas palabras que decían. Cien mexicanos dijeron que, no sé, ¿dónde te sale pelo? Y ahí empezaban a... Exacto, y ahí ya entra un chiste. Ajá. Como que no sabe improvisar. Desde mi punto de vista, el Capi Pérez no sabe improvisar, y se nota en cien mexicanos. Y no lo hace bien. Es que la Rufalana tiene guión. Exacto. No dudo que el Víctor tuviera... Todo es guión. No dudo que el Víctor tuviera un chícharo que le estuviera pimponeando ahí lo que los demás... Es lo que hacen, ¿no? Pero hay que recordar que Adrián Uribe viene del Centro Nocturno, ¿eh? Pero tiene con qué, o sea, sabe cómo. Sí, o sea, Adrián, acuérdense que él ya había creado este personaje de Poncho Aurelio, ¿no? Poncho Aurelio de Poncharelo. Ajá. Ese de Poncho Aurelio ya lo había creado en Centro Nocturno. Es decir, él viene con las tablas a la televisión, con tablas de la raza, del enfrentarse al público alcoholizado y hacernos reír y enfrentarlos. Eso da muchas tablas. Y entonces el Capi no tiene estas tablas y se nota. ¡Uy, mi Capi! Y tampoco es este conductor tan experimentado y talentosísimo como lo es Marco Antonio Regil. Que Marco Antonio, esos dos formatos, yo creo que alguien debería volver a comprar, atinarle al precio y dárselo a Marco Antonio en Azteca o en Televisa porque qué buen conductor es, la neta. Y son programas que no pasan de moda, ¿no? ¡No! Te quedas porque te quedas. Todos nos queremos ganar una plancha, ¿no? O un auto. No, o atinarle al precio que era bien divertido, ¿no? Ajá. Te decías, ay, pues vale como tres mil. Era muy divertido el programa. Vale cinco mil, ¿no? Y luego cuando era de un auto. Un auto. Ajá. Que la gente tiene como la mente que era Marco el que gritaba y no era la voz en off. Ajá. La que gritaba un auto. Sí, claro. Sí, y entonces cuando lo ves a él dices, un auto, ¿no? Pero él no era el que gritaba un auto. Es que esos programas vienen de la hora del, bueno, no sé si te acuerdas, la hora del gane. ¡Uh, claro! La hora del gane. Con los casados. Con Kipi. Kipi casado. Ajá. Esa era una. Los demás eran... Kipi casado. No, pues luego su hija, ¿no? Audi, Audi, Audi. Ajá. Su hija y su hijo, según yo. Toda la familia. Ajá. Yo me acuerdo cuando ya pasaron Azteca. O sea, cuando se fueron Azteca y vi a los hijos, era mega fan y pues obviamente le aprendieron cómo no le iban a aprender, ¿no? Ah, pero en Televisa estaba genial, que lo hacían desde Guadalajara. Ah, ah, mira. El hombre del corbatón. Ok. Y se ponía en alguna esquina de la ciudad. Sí, y entonces debes de buscar un programa de concurso, tiene que tener a alguien súper ágil, súper chilo, súper divertido, ¿no? Y en este caso, el Kipi, tú no. Jaime Kurt, era la voz de un auto. Ok, muchas gracias, George. Yo pienso que Daniel sería el adecuado para ese tipo de programa, dice la Piyuji. ¿Daniel Bisoño? Daniel, el Vitor. Daniel, el travieso. ¿Daniel Bisoño? Creo que se refiere, ¿no? Yo creo que sí, pero pues se necesita mucha energía porque son... Podría ser, Daniel Bisoño, pero además que lo pones un poco más ágil, ¿no? Ajá. O sea, le dice, ¿sabes qué? No vayas tan lento y ve más rápido. Es que Televisa, digo, TV Azteca no tiene un conductor así que, bueno, se les fue a Alan Thatcher, que era el... Bueno, se robaron a Marco. Tienen a Marco. Ah, lo tienen, pero pues ya lo tienen ocupado. Y lo tienen al máster, pero le dieron un programa que pues tampoco es... O Adal, Adal, ¿no? Adal lo tuvieron y... Adal podría ser... Adal lo tuvieron y fracasó, es que era el programa más bien. Sí, el programa, el formato era como... Duró un viernes. Oye, como el otro día que escribe Poncho de Nigris, de ya se volvió a ir el programa que estaba haciendo en Televisa. Este duró menos, dice, porque la vez pasada le aguantaron un poquito más y lo sacaron. Se burla de sí mismo. Sí. Dice, pues este duró menos, pues ni modo. El capi tiene la sangre pesada, dice Sophie Lobs, y este sujeto está sobrevalorado, no tiene carisma ahí. Ya. Ups. Ok. Ups. El público... Opina. No lo quiere. El señor Jaime... Jaime Kurt, dice... Y en un tiempo la hizo la voz en off Rubén Aguirre, el profesor Jirafales, en serio. De atinale el precio. ¡Toto! Sí. Hizo la voz en off. Uh-huh. Uh-huh. ¡Ural! Porque acuérdate que él venía justo de la radio. Él venía de los inicios de la radio en México. No, no, pero pues para conductores Televisa, desde Chabelo, desde Raúl Velasco, o sea, conductores, conductores. Y ahí se formó Marco Regil y Adal Ramones. Sí, pues Regil es pupilo de Raúl Velasco. De Raúl Velasco, exactamente. Rebeca de Alba también. Uh-huh. Gloria Calzada. Gloria Calzada. Pati Chapoy. Pati Chapoy. Sí. Marta Figueroa. Todos ellos vienen de la escuela Raúl Velasco. Muchos se quejan de que, ay, que era muy perry, que no sé qué. Pues sí, nada más que a ellos sí los forjó de una manera que hasta hoy, pues son los tops. Pero también con quien aprendió Raúl Velasco. Me llegó el otro día una foto de Raúl Velasco entrevistando a María Félix. ¡Oh! Y entonces ahí en el banner donde está, es como una publicación que la doña le dijo, bueno, te voy a dar la entrevista, pero si no la, si no dices lo que yo digo, te vas y chingas a tú. ¡Ay, Dios! ¡Qué fuerte! Y bien padre porque están sentados como en una filmación, así en una banquetita. Bueno, la doña así en su silla de, digo. Y Raúl Velasco así echado en el suelo, pero apuntando la, como la entrevista en un cuadernito. Es que así era. Así era. Así era. Era en la, 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 en la. Es como no iban a aprender. Uh-huh. Exacto. Sí, sí, pues es que era, era la, a la vieja guardia, ¿no? O sea, ya, ya, ya después vino la, la grabadora. Sí, ya después vino la grabadora, pero algunos famosos no querían. ¿La grabadora? ¿Por qué? Pac Chaboy contó que Dolores del Río no quería. Y entonces le dijo yo, este. Se vive el alma. Le dijo, no me, no, no quiero que me, que me grabes. Bueno, pero es que necesito, ¿no? Yo, yo me voy a ir lento de tal manera que tú puedas ir anotando mis respuestas. Ah, porque ya ves que cuidaban mucho su imagen y lo que dicen y todo. Entonces, pues también era una extensión de ellos la voz. Sí, por supuesto. Entonces, eh, que, que la verdad, por ejemplo, a los que nos tocó todavía trabajar con estas grabadoras. Ajá. Pero lo ve con una nostalgia. Con el casetito chiquitito. Sí, sí, sí. Yo tenía del chiquito y de la, y de la grande. Sí, se te mascaba o ya valiste. Ah, claro. O se te llegaba a trabar en el momento. Una vez me pasó con Edgar Vivar. El señor Boric. Y, y que veo que se me acabó la batería. Se me acabaron las pilas. Ok. ¿Qué, y qué hiciste? Nada. No salí. Y. No tenía batería. Fingiste que estabas grabando. Fingí, fingí. Mentiroso eres. O sea, me quedé como, ya me faltaban como unos ocho minutos para terminar. Oh, pues. Y esos ocho minutos. Esos ocho minutos son una entrevista. Es que era una hora. Ah, ok. Entonces, esos ocho minutos, no, pues no los tuve. Y, y luego para mi mala suerte, iba mi jefa conmigo. Y entonces me ve y me dice, ay, no, no, no. No puede ser. Te lo dije, te lo dije. Y yo, pues, es que a veces no sabes cuánto tiempo llevas con las baterías. Pero, pues, debí llevarme. No, no, pues, las baterías. Debí llevarme unas dos tijitas en el. Palabra de honor. En el, ¿cómo se llama? En el, en el, la cartera. Para que si pasaba, pues, ahí las ponía, ¿no? Pero así es como aprendes. Pues, sí, aprendí. Más trotazo. Pero era horrible que te pasara, ¿eh? Era muy feo porque, aparte, estábamos en, en la, en su habitación de hotel. Estaban haciendo fotos. Entonces, mi jefe estaba detrás de mí, yo entrevistando. Pues, me quedé de que ya valió. Señor Barriga. Él no se dio cuenta. Pero, pues, yo sí, con cara de terror. Así se me fue descomponiendo la cara. Oiga, vamos con Alejandra Guzmán, que resulta que hoy te venotas. Dice que Alejandra Guzmán, pues, se ha recaído en alcohol, en el alcohol. Como tanto se ha dicho después de su caída en el aeropuerto de la Ciudad de México, que muchos han mencionado, ¿no? De que cayó en, en el alcohol y que, bueno, de hecho, su caída se debió justamente a eso, ¿no? Dice la revista TV Notas, estoy preocupada y es momento de hablar. La hija menor de la Pinal vive momentos difíciles y no puedo seguir callada. Dice una amiga de la familia, dice que necesita ayuda. Tiene mucho dolor en su corazón, se hace la fuerte y nos hace pensar que todo está perfecto. Sin embargo, no todo es color de rosa. Al parecer, ha recaído en el alcohol por la depresión. Aunque el mundo la ve haciendo broma, sonriente y exitosa. Y aunque cierra las puertas de su casa, llega a su realidad. Ella lo ha dicho, es una mujer canija. Sin embargo, su pasado lo carga en su espalda como si fuera una cruz. Desde pequeña presenció los problemas que vivían sus padres. Después vino el pleito con su hija y para rematar su corazón se rompió al enterarse que el niño de Mayela Laguna no es hijo de su hermano. Todo esto la ha afectado emocionalmente, dice la fuente. Está dolida, a veces no nos dice que está bien y no es cierto. Al parecer se refugia en el alcohol. Ha tenido varios episodios que la hacen vulnerable. El dolor más grande que tiene ahora es el no poder reconciliarse con su hija. Eso es lo único importante para cualquier mamá extraña a Frida. Su deseo es ver su cara y su sonrisa. Por eso ha preferido pasar más tiempo con su mamá, con doña Silvia Pinal. Es muy amorosa y juguetona con su mamá. Doña Silvia es uno de los motores que ella necesita para seguir en esta vida. Lamentablemente no ha entendido la depresión que al parecer padece desde hace muchos años. Se hace la fuerte y ya vimos que su debilidad posiblemente sea el alcohol, dice esta fuente. Dicen que están preocupados al interior de la familia, pues porque saben, la conocen y saben que no está bien, que su estado emocional pues no es el óptimo y sobre todo pues porque sí extraña mucho. Pues es que solo tuvo una hija y entonces de por sí que la vida del artista es tan solitario, ¿no? Pero muchos de estos famosos lo que hacen es refugiarse, pues aunque sea en su familia, aunque sea pequeña. Pero en este caso, pues en quién se refugia la guzma. Pues sí, tiene lógica, ¿no? Antes estaba más joven, se iba a la fiesta, se iba a la pachanga de vacaciones, pero ahora ya no es tan común, ¿no? Y el cuerpo ya no es el mismo. Ya lo vimos con la caída y pues sí. Qué triste. Este como que las también las tristezas se van acumulando, igual que las enfermedades y después ya ni sabes por dónde empezar, ¿no? Sí, pues es lo que dice la fuente que ella siente, esta amiga de la familia, que ella siente que esta depresión la viene cargando por muchos años. O sea, es una depresión de mucho tiempo que no ha atendido, de la que no se ha hecho cargo porque no tiene la conciencia, ¿no? Entonces que no ha pedido ayuda y ha ido acumulando historias difíciles a lo largo del tiempo, ¿no? Evidentemente su niña fue muy difícil, fue muy dolorosa. Todos sabemos que el matrimonio Guzmán Pinal, ¿no? No fue un matrimonio tranquilo, fue un matrimonio con muchos momentos muy complicados. Y entonces ella viene, ¿te acuerdas aquel audio famoso donde ella le manda un audio de voz, una nota de voz, perdón, una nota de voz a alguien y le dice, es que recuerdo y tengo en mi mente la carita de mi mamá golpeada, ¿no? Sí, sí me acuerdo. Son cosas que le siguen doliendo, le sigue empezando a Alejandra Guzmán, por lo que entendemos, y sobre todo al no pedir ayuda, pues, ¿qué haces con todas estas emociones? Aparte es un artista, porque esta mujer es un artista, tototota. Y entonces eso, ¿qué quiere decir? Pues que sus emociones siempre están a flor de piel. Es una mujer mucho más sensible que a lo mejor que muchos, ¿no? Porque es una artista de verdad, esta mujer. Así que los artistas son muy sensibles, ¿no? Entonces ahora con tanta bronca, pues, sí debe ser más difícil. Pues está difícil, la nota está complicada. Este, lo dijimos la semana pasada, cuando, cuando se cayó, y tú lo decías muy claro. No, hubo esta sensación como audiencia de, ay, Alejandra, ¿qué pasó? O sea, como que tenía. Sí, esto no era de risa, era de, hijo, ¿qué le está pasando? ¿Qué está sucediendo con nuestra Ale Guzmán, no? No, es como cuando se caen en el escenario, que había un odio ahí, ya te mueres de la risa. Hasta ellos, Fer de Maná se estaba burlando en la hora que estuvo en el auditorio de sus caídas. Pero la de Alejandra sí fue de pena. Sí, la de Alejandra fue como una pachurrón al corazón de sus seguidores y a quienes la respetamos como artista. Los que estaban ahí, pues, que tienen conciencia, deben haberla pasado mal por ella. Ajá, ajá, entonces, ojalá, este, ojalá reciba ayuda porque, y, y que esté receptiva, ¿no? Porque muchas veces la gente de tu entorno quiere ayudarte, pero si tú no quieres, pues no hay manera, ¿no? O sea, no, no hay forma de, de recuperarse. Pero aquí el problema es que, mira, no hay más hijos. O sea, yo que está peleado, está peleado con su única hija, no tiene esposo, este, con sus hermanos, como que medio está restableciendo su relación con doña Silvia, pues ya ahorita ya no hay, ya es al revés. Doña Silvia necesita de ella. Yo creo que también por eso dice, ay, si me voy dos meses a rehabilitación y mi mamá quiso. Ajá. Es como. Al contrario, sí. Muchas veces así aprovechar el tiempo. Sí, sí, por eso dicen que se porta muy cariñosa con Alex, con doña Silvia. Está tratando como de, de tener más momentos con ella. Porque antes no se la llevaba a Huatulco a su casa, ¿no? No, nunca se ve visto. La, la señora casi siempre estaba ahí. Sí, aparte de que doña Silvia Pinal, pues siempre fue muy independiente. Nunca necesitó de que la sacaran. Ella sola iba y venía. Pero ahora, por ejemplo, la, la Pasquel, sí se la, se la lleva a Acapulco, ¿no? Se la llega, se la, se la llevó varias veces en la pandemia. ¿Te acuerdas que hasta lo comentábamos aquí? Claro. Y Alejandra, fíjate, de las veces que ha apoyado a su mamá fue aquella ocasión cuando doña Silvia tuvo que huir del país que la iban a detener por un problema de la Andi, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, se fue a Miami. Y, 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 y Silvia Pinal lo contó. Alejandra llegó y le dio un cheque en blanco. Ok. Y le dijo, lo que necesitas. Y además de que se quedó en su departamento. Ahí estuvo viviendo. Un buen tiempo. Un buen tiempo. Un buen tiempo. Yo creo que más de un año, ¿eh? Más de un año doña Silvia estuvo allá. Entonces, Alejandra, yo creo que, pues, es que ellos, ellas crecieron viendo este monstruo de la actuación, este monstruo del talento que es doña Silvia Pinal. Y, y, yo creo que siempre la vieron como nunca nos va a necesitar. Pero, pues, resulta que sí. Resulta que en esa ocasión la necesitó. Y resulta que hoy, 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 hoy más que nunca creo que doña Silvia las necesita a ellas como hijas de Luis Enrique, ¿no? Pues, sí. Si no, ¿qué hace doña Silvia? Ni modo que sola. Necesita esta protección. Necesita que la blinden. Lo repetimos. Blindada doña Silvia para que esté mejor. Y sobre todo, pues, el amor de los hijos, el cariño. Claro, mira, hay esta historia que, oja, es que hay estas historias del terror como la, la de la abuelita de, de Laura Zapata, ¿no? Laura, la chisimo, Laura fue una gran nieta y nieta hija, yo creo, para doña Eva. Y entonces, ahí el problema, y lo dijo el otro día. Ellas son víctimas de la pandemia. La señora tenía 104 años y tal vez seguiría viva porque estaba bien. O sea, lo que pasa es que la señora, para los que no sepan, todos los días se levantaba de la casa de Laura, desayunaba en la casa de Laura y luego la trasladaba el chofer de Laura a un asilo, a una casa, ¿no? Donde iba y se entretenía con gente de su edad, ¿no? Y entonces ella en la noche. Se regresaba. O en la tarde, cuando ella decía ya. Como ir a la escuela. Exacto, ya me cansé, regrésenme, se regresaba a la casa de Laura y dormía en la casa de Laura. Cuando va a pasar, cuando pasa lo de que nos mandan a todos encerrar, Laura toma la decisión porque dice, a ver, o sea, ¿qué es lo mejor para mi abuela? Porque la voy a dejar aquí, quién sabe cuánto tiempo, con una enfermera en la habitación. Porque ya no va a poder salir, no podemos salir. O que conviva todo el tiempo con gente con la que se esté divirtiendo allá, ¿no? Y toma la decisión y pues mala tarde, porque acuérdate que ahí hicieron cosas tremendas con doña Eva y lamentablemente lo que hicieron y le perjudicaron en su salud terminó con su vida, ¿no? Entonces estos adultos mayores como doña Celia Pinali, como doña Eva y todos los demás que estén en esta situación necesitan eso. Necesitan que su familia esté ahí como muy al pendiente. ¿Cómo se arrepentirá de haber tomado esa decisión? Sí. Decisiones que cambian la vida. ¿Se va o se queda? Claro, ella lo hizo realmente por su bien. A ella no le estorbaba, pues ella siempre estuvo con doña Eva. Sí, a lo mejor se iba a deprimir si no veía a sus amigos, a sus amigas. Sí, o sea, ella dijo, hoy tiene ciento y tantos años, ¿no? Que el encierro fue muy cruel para los jóvenes ahora, para las personas mayores. Bueno, dice Antonia Olvera que nos saluda desde aquí, desde el paso, Alex. ¡Oli! Saludos desde el paso. Muchas gracias, Antonia. Te voy a tomar por la ventana y te voy a hacer oli. Esteban Cruz dice, Faldilludos, adivinen quién anda vacacionando en mi rancho, Puerto Vallarta, Galamontes. ¿A poco? ¿Y con quién anda, Esteban? ¿Qué, güey? ¿Con la sola, con Karime, con su hermana, con la Brigitte, con su mamá? No, no, creo que con la mamá. Más adelante, más adelante te vas a dar cuenta. Con Adrián Marcelo. ¿Cómo eres? Bueno. Oye, vamos con otra historia también, pues muy humana hoy, pues nos toca hablar de historias como muy humanas y obviamente hablar de Maribel Guardia y hablar de su pérdida, pues siempre también nos conmueve muchísimo porque pues la hemos visto sufrir, ¿no? La vimos, fíjate, a Julián lo vimos nacer prácticamente, ¿no? O sea, porque aparte hijo de dos famosos. Yo recuerdo su primer foto estaba así recién nacido cuando salen TV y novelas. Luego cuando salen en la portada, me acuerdo perfecto de su carita al lado de sus dos papás en la portada de TV y novelas. Y bueno, lamentablemente, pues a más de un año de la muerte de Julián Figueroa, Maribel Guardia se despide de las cosas de su hijo. Uy, 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 una de las cosas más complicadas, más difíciles de un duelo. Maribel ha conservado las cenizas de su primogénito en casa. No había querido entrar en su habitación y se negaba a deshacerse de sus pertenencias. Ahora, más de un año del fallecimiento, la también cantante ha decidido donar por primera vez algunas cosas de Figueroa. De la ropa de Julián la regalé toda. Me quedé con una chamarra que estará conmigo hasta que me muera una sola. Pero Julián usó muchísimas, sobre todo rojas, porque Julián era de usar en todo negro y rojo. Reveló Maribel a los medios de comunicación. El resto de las chamarras las doné al museo de Joan Sebastián. He dado muchísimas cosas de la casa, del rancho, esculturas, pinturas y prendas. Maribel también tomó la decisión de regalar las pertenencias de Julián a personas que le tengan gran aprecio e inició obsequiando una de sus chaquetas. No es fácil deshacerme de las cosas, confesó. De hecho, mi maquillista venía conmigo y se le olvidó la chamarra. Le digo vamos al closet de Julián, pero yo no fui. Ve y elige una chamarra y se la regalé. Es lo que está haciendo en este momento Maribel Guardia como parte del proceso. Mira, nunca se sabe cuándo es tiempo, porque no hay un manual. No te dicen cuándo, no es cuando tú necesites, no? Hay gente que pasan años, hay gente que pasan días, hay gente que pasa meses, gente que nunca hay gente que nunca deja las habitaciones intactas y no se mueve nada. Ahí entras y es como llegar al pasado, no? Lo cual se entiende. Son cosas tan dolorosas, tan profundas y tan personales, sobre todo cada quien lo vive como lo tiene que vivir. Y en este caso, pues Maribel lo está en este momento haciendo, le nace hacerlo y bueno, sobre todo, como decíamos el otro día, hay muchas cosas en Julián que no sabíamos que existe como este. Todavía hay muchas cosas en homenaje a Joan Sebastián y por lo que entiendo, allá está el museo y va y ahí van a estar también cosas de su hijo, de Julián Cito Vigueroa. Qué tal? Dice Marina Villa. Yo aún tengo cosas de mi pareja que partió por el COVID en el 2020. Se entiende. Se entiende perfecto. Te podemos entender y y sobre todo empatizar con el tema. Qué más? Sole Soledad dice yo conozco una señora que tiene la habitación intacta de su hija que falleció hace como 15 años. Lo que es. Wow. El día de hoy, yo estaría cumpliendo 75 años, dice la princesa Susi y Carla Álvarez, 52 añito. Oye, que el otro día el burro van ranking. Te acuerdas que anduvo con Carlita Álvarez, con Carla Álvarez anduvo y contó una anécdota de que él la fue a acompañar. Estaban grabando una novela que se llamaba Inocente de ti allá en 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 Miami, la que protagonizó Camila Sodi. La primera. Exacto. Y que entonces está Carla Álvarez que se enoja con el burro, con el burro y que órale lo saca del del de la. Cómo se llama? Del depa. Órale, aunque y lo dice esto, pero como lo saca de allá? Sí, fuchi, fuchi, caca. Y entonces el otro se fue a refugiar allá con otros departamentos, porque cuando son actores que, por ejemplo, van de México, se van a grabar en Colombia, van a grabar en Miami, los ponen en el mismo edificio. De ahí nació, por ejemplo, la amistad que tanto se rumoró también como romance de Humberto Zuritequica, Edgar. Ellos como como se van a Colombia a grabar la Reina del Sur y los ponen en el mismo edificio, pero también se volvieron muy amigos de Patty Reyes Espíndola en esa misma época, no? Y yo me sé historias, por ejemplo, de Marimar Vega y Luis Ernesto Franco que tuvieron. Ando como Lolita, ya la oí que tuvieron este. Ya ves que tuvieron una relación medio medio complicada, medio tóxica. Y cuando hacían novelas ellos dos en Miami, uy, mijito, así de lárgate, ya no te quiero. Y luego al siguiente día, no, regrésate. Y luego al siguiente día, no, adiós. Y entonces los compañeros actores de ellos decían, ay, ya se pelearon, ay, ya se acontentaron. Era una relación así y todos lo vivían en el edificio. Era un reality para todos los actores. Sí, 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 curioso, pero bueno, así pasa. ¿Qué más con nuestro público? Les recordamos que este canal es 100% independiente y nos pueden mandar super chat. Aquí debajo de mí hay un signito y acuérdense que ese es un gran apoyo para nosotros. Y mandan su comentario y aparece así, como esta branja que dice suscríbete al canal o como los que han aparecido con los sin super chat, pero con super chat es sí o sí aparecen. Bueno, ahora vámonos con Luis Miguel y es que Araceli Arámbula ha confirmado lo que había sido un rumor y es que parece ser que sí se reunió Luis Miguel con sus hijos y fue en Chihuahua. Que lo dijimos aquí. Aquí lo contamos. Aquí lo dijimos. Fue en Chihuahua. Cuando andaba Luis, cuando fuimos a verlo, obviamente. Ajá. Un día antes. Exacto. Sí, sí, que aprovechó. ¿Te acuerdas que era un día en la capital y luego era el siguiente día no cantaba y luego el siguiente día venía Juárez? Sí, sí, fue la semana de Juan Gabrielísimo. Ajá, exactamente. 31 de agosto. La última semana de agosto. Ándale. Y entonces parece que sí se reunió. Esto lo ha confirmado Araceli Arámbula, lo cual pues yo creo que está padrísimo, la verdad. Sí está bien padre porque pues mira, siempre se dirán mil cosas, pero pues tener cerca a quien te dio la vida, sobre todo en este caso que se supone que hay distancia, pero sí hay cariño, es decir, no ha pasado nada malo como para no verse. Estamos de acuerdo, ¿no? Y pues Luis Miguel anda, yo lo veo con toda la actitud, ¿no? O sea, como que Luis Miguel anda rejuvenecido, pero anda amoroso, pero anda diferente, ¿no? Como que la pareja, yo no sé si la nueva pareja le vio como un refresh, pero sí se ve un Luis Miguel distinto. Pues yo lo veo igual. ¿Cómo que igual? Igual que siempre. No, 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 mi Miki no, mi Miki, con mi Miki no. Siempre ha sonreído, siempre ha pelado la mazorca, siempre ha, nunca ha tratado mal a los fans, siempre ha dado grandes shows. No, no, siempre, por si aquí no te acuerdas cómo lo criticamos en la anterior gira. Bueno, pero eso fue un resbalón en su carrera. Quitando eso, toda su carrera ha sido la excelente. Sí, ¿dónde está la diferencia? Más flaco. Ay, más flaco. Yo sí la veo como más humano, más padre. Bueno. Más chilo, más buena onda. Oye, que por cierto, me estaban platicando de perfume de Gardenia, pues que no es un fracaso como aventurera, o sea, no a ese nivel, no, 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 pero que no tampoco es un éxito. Me estaban platicando que, por ejemplo, el fin de semana tengo un amigo que fue y que entonces abajo, este, llenó, pero en la parte de arriba no. El teatro está gigante. El teatro es muy grande. Rafael. Sí, pero pues también el elenco es muy grande y la nómina. O sea, entonces, por ejemplo, ya les quitaron la función de los viernes, porque como no están llenando, entonces dijeron viernes, no, viernes, no, viernes, no. Qué diferencia con la primera vez que salió, que era un trancazo donde se presentara. Bueno, quizá cuando hagan la gira, pues les vaya mejor. Es que mire, es esto. Lo que pasa es que sí está cara. O sea, sí es de las obras más caras. Pero no está tan cara. O sea, los boletos no están tan caros. No. ¿Cómo no? ¿Tres mil pesos? La de Jesucristo vale casi cinco mil. Ah, bueno, te pusiste a comparar a Alejandro que andan nacidos. No, no. Tres mil pesos para la gente. Mil pesos. Yo creo que consigues un buen lugar, ¿no? No, arriba. Arriba. Es que abajo todo cuesta tres mil pesos. Todo. Todo, todo. Todo lo de abajo está en el mismo precio. Ok. Ajá. Y entonces, para mí, tres mil pesos se me hace mucho para el público. O sea, sobre todo en esta época. O sea, es mucho porque, por ejemplo, una mensualidad de un auto te cuesta entre cinco mil, seis mil, dependiendo. Ahí estás hablando de la mitad de tu mensualidad. O sea, sí, por comparar en una cosa. Entonces, a mí se me hace que si es mucho, tres mil pesos para una obra de teatro. Pero, este, y por eso ya los están poniendo dos por uno de Ticketmaster los jueves. Pero es que están pagando el precio por mentirosos. Dijeron que iba a estar William Levy y no está ahí. Y no. Pues sí. David Cepeda tampoco ha estado todo el tiempo. A veces va, a veces no. Aparte de cara no cumplen lo que. Y dicen que la chula no sale tanto. No. No, que Araceli no sale tanto. Y Araceli es carísima, carísima para el productor. Y entonces que sale, dura como tres horas. Pues es que el problema es que son muchos. Entonces, por ejemplo, que si sale en un aro está Lisbega. Ahí se tardó 20 minutos. Ajá, y baja y luego después sale bailando Milín May y cantando como Mosco. Y luego después sale Rafael Inclán. Es que como Mosco. ¿Te acuerdas cuando cantó como? Baila, no canta. ¿Eh? Aquí baila. Sí, sí, aquí baila. Y luego este Rafa Inclán contando chistes o con una, con una, este, una rutina que hace. Es que son muchos, muchos y todos tienen que salir en algún momento. Entonces Araceli, pues no sale tanto en la obra. Pero, pues eso me contaron. Les vuelvo a decir. No es, no se compara con el fracaso de Irina Baeva. Irina Aventurera. No, no llega a ese nivel. Obviamente no. Pero no les está dando esto. Por eso están, por eso quitaron los viernes. Porque a los actores se les paga llenes o no llenes. Pues es que a lo mejor un teatro más pequeño. Sí. O sea, si estuviera en el Salón México llenarían cada fin de semana. Pero también a dónde meten al elenco o sacan al público y meten al elenco porque son muchos. Pues sí, y está la sonora. Con la sonora tienes, con la sonora santanera. Con eso llenas. Y ya se acabó. Pues sí. O sea, es complicado, sobre todo para Omar Suárez, por la nómina. Alguien ya vio al perfume de Gardenia. Ajá. Díganlo. Callen ahora. Digo, no, callen ahora. Hablen ahora. Callen ahora o hablen para. Entonces, perfume de Gardenia, pues no es un exitazo y por eso ya están dos por uno. Y ya quitaron la función de los viernes. Va. Bueno. Ya solo está sábado y domingo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Es que los viernes es un día muy complicado en el teatro porque es un día laboral y es un día de mucho tráfico en la ciudad. Abdel ya la vio. Dice que se siente vieja. Vieja. Ok. Yo espero que si lleguen a Estados Unidos, sí las voy a ir a ver, dice Luzbel. Ok. ¿Quién sabe? Porque yo digo que debe ser bien difícil llevar a todo ese elenco a Estados Unidos. Sostener un elenco así. Todos tienen visa aparte. Ajá. ¿No te acuerdas que a algunos nos les quitaron la visa al Huicho Domínguez de quién más? Que andaban queriendo trabajar. Que andaban queriendo trabajar en Estados Unidos. Y órale. Pati Hernández, muchas gracias por tu super sticker. Saluditos. O sea, el elenco como tal, complicadísimo. Para empezar, ¿a quién denunciaron que no tenía visa y andaba trabajando? Pues a esta Kimberly, ¿no? A la más pechocha. No podría ir. No, tiene visa para ir a comprar ropa al Ross. Pero no para ir a trabajar al Ross. No, no se puede. No, pues desde ahí no podría. ¿A quién llevamos? A Wendy no va a querer. Ajá. Ah, pues es que, o sea, tendrías que hacer un cambio de elenco en muchos personajes porque no todos pueden. O, pues no, pero yo creo que el de la Kimberly sí es importante porque es como la cigarrera, ¿no? Ay, la cigarrera. Sí, sí. Los cigarros. No sé cómo. Un antro sin cigarros, bueno. Bueno, ahora vamos con Sarita. Uy, ¿te acuerdas de Sarita? Sí, cómo no. La que nos mandó a Don Pepe Pedazos, a Don José José. A ella le debemos el Pepe Pedazos. El Pepe Pedazos. Pues que ahora hay rumores de que ya ves que Don Pepe Pepe, Don José José, le dejó su casa, ¿no? Allá en Florida. Y entonces, pues que no ha pagado lo que tiene que pagar y pues que parece ser que se va a quedar sin casa. ¿A poco? Ajá. Ah, caray. Pues es que nunca se ha sabido en qué trabaja, ¿no? Pues como que quiso cantar en algún momento. Ah, ok. Y pues como ahí quedó en el intento. Sí vi algunas presentaciones que tuvo en Estados Unidos, principalmente. Pero unas cuantas, ¿no? Pero poquitas. Por ejemplo, el que sí trabaja mucho es José Joel. Ese sí trabaja cañón. Y el Staro ya estuvo en el Lunario. Es que yo veo sus redes, porque sí los sigo en Instagram, y no manches, no para de chambear, ¿eh? Sí, entre eventos privados, pero. Bueno, así hasta el hijo, el hijo ficticio, el de colombiano. El hijo ficticio. Bueno, él dice que sí. Manuel José. Manuel José. Manuel José también trabaja mucho. Tiene más conciertos que Sarita. Bueno, hasta Anel. Así ya. Hasta Anel trabaja mucho. El otro día fue Anel con Matilde Obregón. Y Matilde Obregón tiene una sección de que ahí tiene un teléfono y que entonces tú levantas el teléfono y simulas, pues, una llamada con alguien, ¿no? Y este, y mi Anel, pues, creo que le habló a José José. Obviamente, pues, ¿a quién más le va a hablar? ¿No? Sí, así sí. ¿No te dejaste el testamento, desgraciado? No, pues, ella es la heredera, acuérdate. Así es. Sí, es la mera mera. Es la que ha cobrado, es la que cobra regalías, es la que cobra todo. Sí, Anelita salió muy viva. No ha pagado el predial y es súper caro, dice Miriam. También hay predial allá. En Estados Unidos es muy caro todo. Sí. Todo, 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 todo. Y ahorita. Qué meillo vivir en Estados Unidos. Pues es que sí está, sí, o sea, sí, es complejo, ¿no? Pues no, no más. ¿Y las rentas? Sí, están caras. Carísimas. Pero pues también ganas así como que para pagar, ¿no? No, pero sí son altas. Sí. Sí, son altas. Sí, sí, sí. Uy, yo que estaba ya. Oye, como el otro día. Ya te quería decir como la Kimberly. Echándole un ojo al río a ver por dónde estaba más. No, tú pasas por Gringo. Tú pasas por Gringo. ¿No te acuerdas? ¿No te acuerdas el día de Chayanne? No llegó alguien y te habló en inglés. Antes. Estábamos en la fila y yo no, este, no piquí English, no piquí English. No, te habló alguien y estábamos en una fila enorme. Que la verdad yo no sé por qué se hizo una fila gigantesca para entrar. No, porque era Chayanne. No, pues que no abrieron las otras puertas de los ratos. Ah, claro, claro. Ajá. Y entonces se acercan al producer y pues güero y le hablan en inglés, ¿no? Pero sí sabe, sí sabe inglés. No piquí English, no piquí English. Vente, producer, dice Jarocha. Ah, pues bueno. No, pero es que sí, sí es caro allá en los junares. Estados of America. Y si es frontera igual, carito. Sí. Sí, sí. Yo he visto las rentas de los depas. O sea, ya cruzando el río, ya. Ya todo es caro. Donde sí es carísimo, carísimo es en San Francisco. ¿A poco? La parte más cara de California. Ok. Dice Azucena. Hola, chicos. Sí, súper cara la vida acá en Estados Unidos. Por eso ya quiero mi México. Saludos desde Denver. Vale. Ok, pues sí. Sí. Sí, bueno. El otro día lo decíamos, ¿no? Muchos paisanos de aquí, cerca de los estados de fronterizos, pues Arizona, México, vienen a México, a la frontera, a curarse de sus males. Que si el dentista. Sí, a los servicios médicos. Porque allá son muy caros. Es que se romantiza mucho. Y ese es el error. O sea, ir a Estados Unidos. O sea, lo que tú acabas de decir es lo que se cree. Que se gana mucho dinero y que puedes pagar todo, pero pues la realidad es que no. La realidad es otra. Bueno, depende de qué trabajas. Depende de tu trabajo, pero no es para todos. O sea, también hay gente que le batalla muchísimo. Y supongo que muchas personas que no están de manera legal no tienen acceso al servicio médico, ¿no? Correcto. ¿Cómo? Pues si no tienen un seguro. Y luego no pueden venir a este acá. Una vez me contó una tía que pues no, no podía, no tenía servicio médico, pero al mismo tiempo no podía venir a tratarse acá. ¿Y entonces qué hizo? Y entonces se fue, imagínate un problema con las muelas. Ah, caray. Pues fue a un lugar donde dicen, no, yo no podía creer, Alex, que saca, o sea, hace cuenta, parece una casa normal y este, y saca como un estuche la persona y una cosa que dice ya, o sea, como sin anestesia ni nada, no me va a sacar las muelas y así se atiende mucha gente allá. Esa es la realidad de mucha gente. Entonces se ve así como de Estados Unidos. O sea, se atienden en casas donde un alguien que a lo mejor ni título tiene te está tratando de las muelas. Es que hasta un facial, hasta un facial falsas cosmetólogas te lo hacen. Bueno, eso es en todos lados, pero allá, pues sí, como es más caro, quizás. Sí, sí, sí. Y sobre todo estas personas que no, o sea, por ejemplo, ella vivía en Denver. No, pues no le quedaba la frontera ahí de como acá en El Paso, ¿no? De me cruzo a Juárez y me regreso, voy al dentista y vuelvo. Dice Daisy, amiga, se vino un mes a hacerse un tratamiento dental. Bueno, Daisy es de México. Sí, y así vienen a hacerse cirugías plásticas, ¿no? Es que cuando vas a los consultorios aquí en la frontera, en Ciudad Juárez, y me imagino que en todos lados está llena, siempre están llenas, llenas de mexicanos, de juarenses, pero también yo creo que más de la mitad del paso, porque pues para ellos es barato, ¿no? Y los de Juárez realmente cruzamos o al shopping, al paso o a los conciertos. No, yo creo que al shopping. Y hay mucha gente a trabajar diario. Sí, también y a las escuelas. A las escuelas, claro. A las escuelas, hay muchos que... Es que para muchos es mejor vivir aquí y trabajar allá, ¿no? Pues sí, porque es más barato aquí, obvio. Sí. O sea, lo que ganas en dólares allá, vienes y te lo gastas ahí. Por eso los puentes internacionales, pues se saturan desde muy tempranas horas. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Ya le dijimos un panorama de cómo es vivir en la frontera, en la frontera, en la frontera, diría Juan Gabriel. Felipe Rubio dice... 6 a 7 dólares mensuales necesitas para llevar un nivel de vida medio bajo en Estados Unidos, por lo menos en el área de San Francisco. Es que te digo... De 6 a 7 mil dólares. Ah, 6 a 7 mil dólares. Sí, sí, sí. En San Francisco. En San Francisco. En todo el área de San Francisco. Imagínate, o sea, te digo que ganar 7 mil dólares para llevar un nivel de vida medio bajo en Estados Unidos. Ay, no, pues con razón. Yo vivía de cupones. Es como el otro día que me contabas una anécdota del productor un día que cuando andabas allá en Estados Unidos, ¿no? Andaba en Brasada. Que no este... ¿Cómo se llama? Igual de todas. Que no... Que tenías mucha hambre. Ah, que... Ay, la de la... A ver, cuenta eso. Ay, no. Sí. Me voy a poner a llorar. Y voy a llorar, ni modo. Que hay aquí de terapia. Terapia. No, mejor cuéntelo. Terapia grupal. Que cuenta el productor. No sé si la voy a contar mal. Yo te corrijo. De que saliste de trabajar. Ajá. Ajá. Bien tarde. Muy tarde. Tenía hambre. Y entonces lo único que estaba abierto era un lugar donde... O sea, estaba abierta la parte del auto. Del drive-thru. Ajá. No la parte de cuando entras al restaurante. ¿Y qué era? Taco Bell. Taco Bell, McDonald's, lo que sea. Bueno, algo así. Y entonces él se forma ahí como si fuera un carrito. Y entonces cuando llega a la ventana... Tiene que avanzando con los carros. Exacto. Cuando llega a la ventana le dicen, no lo podemos atender porque no traes carro. Y entonces él así de, pero tengo hambre. Tengo hambre. Pero tengo hambre y quiero comprar y no le vendieron. Y me fui así todo cabizbajo. Pues sí, pues son reglas. Me fui todo cabizbajo. Y luego aparte allá... Y si lo hubieras dicho, y yo, y si yo me creo carro, yo soy mi propio carro. Yo soy un carro. No, y el problema es que, pues no es como aquí, que la tiendita de la esquina y que cierran a las 12 y el Oxxo y no sé qué. No, allá no. Pues es que las distancias, ¿no? El otro día veía a Eugenio Derbez platicar con Adela Miche y decía, es que, pues sí me gusta mucho Los Ángeles y sí, que padre Hollywood. Dijo Derbez, dijo, pero sí extraño esta parte de México de salir. Dice, aquí me salgo. Dice, se pone una gorrita, unos lentes, nadie lo reconoce y se va en bicicleta en reforma. ¿Quién? Derbez. Ah, maldición Derbez. Eugenio Derbez. Y entonces se va así en la bicicleta y ya pasas al Oxxo, pero es muy diferente a la vida de los Estados Unidos. Es inconfundible hasta con gorra, yo creo que lo reconoce. No, pues no. Yo digo que sí lo reconoces. ¿Te acuerdas que una vez fuimos a correr aquí al chamisal y no, no, una faldilluda que a lo mejor todavía nos ve, no nos gritó, ¡Ey, soy faldilluda! ¿Te acuerdas? Y íbamos con cubrebocas y todo y nos fue así de, ¡hora! Yo creo que Derbez sí lo reconoces. ¿No? Es inconfundible. Ajá. Pero total, de que extraña a México en esa parte. De, pues eso, las distancias, la cosa mexicana chavacha, ¿no? Sí. Abrazo grupal. Ah, muchas gracias. Abrazamos al producer. Auto no tenía hambre, sí, dice Sole Soledad. Sí, sí. Que está cañón. O sea, imagínate cuando tienes hambre y que no te quieren dar un servicio. Sí. Sí. Fue más bien como que la humillación, sí, así como. Sí, sí, pues te sentiste humillado, ¿no? Fuera de tu país, etcétera. Así como de, y no, no lo atiendo. Y hambriento. Y hambriento. Aparte. Pues sí. Aparte no le estás pidiendo regalado. Yo creo que sí podría haber hecho una excepción. Sí, pues yo creo que sí. Y no creo que les vayan a decir, te voy a correr porque atendiste a un señor sin carro. No creo que exista eso. ¿Alguien ha trabajado en un servicio de auto y que a lo mejor sí es pecado mortal? Yo trabajé, pero nunca me tocó esa situación que yo viví, que yo fui del otro lado. Pecado mortal no creo que sea, ¿eh? Bueno, está bien. ¿Crees que Arad de la Torre sí recibía información del exterior? Dice la encuesta de hoy. 77% dice, obvi, 23% cree que no. Ok. Casi 3,000 votos. Vótenle, vótenle. Vótenle, vótenle. Y los que nos ven grabados, voten en los comentarios. Oigan, vamos con este conductor, el copetón. Con este Gustavo Macalpín. Y que sí se parece a Peña Nieto, andan diciendo. Sí, sí, sí. Pero mira, entre más fama tiene, más le crece el copetón. Es como el hijo no reconocido de Peña Nieto. Bueno, pues él subió una foto. Este es el conductor que lo despidieron en vivo. Ajá. Que fueron y le dijeron, ay, qué padre conduces, pero ya no regreses. Hablando de la frontera. Que se habla de censura, ¿no? Se habla de censura por parte de la gobernadora de Baja California, ¿no? Sí. Este, de Baja California Norte. Sí, ¿no? Sí, mexicalista en Baja California. Sí, era la gobernadora que, al parecer, él hacía muchos chistes del esposo de ella. O sea, del, ¿cómo le llaman? Primer dama. Primer caballero. Primer caballero. De él le hacía mucho chiste y terminan corriéndolo. Este Gustavo dijo en una entrevista que, pues, con Latinus, que le había hablado la gobernadora y le había dicho, ay, no, nosotros no movimos ni un dedo, no es cierto, no te corrimos, pero que él no le creía. Ajá. Porque él sabe cómo se mueven las cosas así. El caso es que después el copetón apareció en este, en TV Azteca. O sea, de la nada lo vimos grabando en Reels con, con Jorge Garralda sabe que no se deje, ¿no? Y se fue a sentar a una silla de ventaneando y entonces bromeó. Yo siempre lo entendí como una broma. Yo, yo no sé si los demás se lo creyeron. Yo entendí que él se sentó y él bromeó y dijo, aquí estoy y ya voy a. Pues es que como de estar criticando a la gobernadora y a su esposo y hablando de política, se va a ir a dar chismes en ventaneando. Correcto. No tenía lógica. No tenía lógica. Aparte, Pati Chapoy necesita ser muy aburrido para que te contraten. Entonces este no es aburrido. O sea, ¿no? Necesita ser aburrida como Mónica Castañeda para tener un lugar. Lo que sí es que puso en jaque a Daniel Bisoño que mandó, me da, ahí voy, ¿no? Al pobre Bisoño se le atoró ahí el desayuno. Casi no lo regresa. Se le atoró la flauta de la casa de Toño. Te lo juro. Estaba comiéndose la flautita y su pozolito y se le atoró cuando lo vio sentado ahí. Luego, luego, dice, mi mais. Entonces. Ese es mi lugar. Correcto. Y entonces lo ven ahí. Insisto, se entendió que era una broma. Pero claro, hay muchos becarios en portales que lo tomaron en serio, lo retoman, se vuelve un notón y entonces ahora los de Ventaneando dicen, es que no sabemos cómo fue que se vino a sentar ahí. Pues se notaba que hasta las luces del foro estaban apagadas. Este, y es que no, no sabemos cómo vino a dar aquí. ¿Quién lo invitó a TV Azteca? No, dijo este. Dijeron los de Ventaneando muy indignados. Yo digo, bájenle dos rayitas, ¿no? Bajémosle dos rayitos, rayitas a la intensidad, ¿no? Porque siempre se entendió que era un chiste. O sea, nunca lo dio como oficial, no fue una fake news. Él no tiene la culpa, el copetudo, no tiene la culpa que los de, que los becarios de los portales se hayan tomado en serio, que se sentó ahí. Además, ni siquiera estaba sentado en las sillas principales. Era una parte de la escenografía detrás, donde hay un silloncito ahí. Ahí fue donde se sentó. Alguna sala de espera o algo así. Ajá, o sea, no se sentó en la silla de Pati Chapoy. Ni en la silla de... No, creo que se lo permitan. No, 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 ni de Bromi. Ni en la silla de Pedrito Sola. Entonces, bájenle dos rayitas y entonces, pues, en Ventaneando sí se pusieron medio chukis. Ahí sí se lo tomaron muy en serio. Te digo que yo creo que fue por el atragamiento del pozole de Bisoño. O sea, Bisoño se va a ver asustado y a lo mejor le dice, ya me van a correr. No, no pasó. No va a pasar. Ok. Así las cosas. Melanie Salazar, mira, Melanie dice, Jesús, vivo en Atlanta y una vez a mi hermana y a mí nos pasó igual que a ti en un lugar de comida de drive-thru. Y sí se siente feo. Sí, se siente feo. Ah, y entonces sí es este como regla. Que, por ejemplo, también nos estaban diciendo ahorita, no, es que se me pasó, que en bicicleta, que sí los han atendido. Ah, aquí está, sí, Sandy. Yo llegué a ir en bici aquí en Juárez al KFC y sí me atendían. Ah, pero pues acá. Pues, ay, en Juárez acá. Acá no. Estamos bien chilos. No, no somos de ese. No, más los de la Kimichu no, pero todos los demás somos bien chilos. Los de la Kimichu. Ah, ellos no, ahí no vayan. Todos los demás somos bien chilos. Sí. Sí. Así es el de todo bromea, dice Mexley, o sea, el conductor. Sí, pues es que es una cosa que yo no me explico, cómo se la toman tan a pecho. Ajá. Ah, dice, si te pueden correr por los asaltos, es más fácil robar a pie, dice Marisol. Ah, cuestión de seguridad. Entonces, ay, Jesús, ay, qué bueno que no te atendieron, hubieran corrido a alguien. Y aquí sigues vivo, aquí sigues vivo, nomás tuviste hambre una noche y te fuiste sin cenar. Pues sí, ¿qué hacía? Dios santo. Ay, no, no, no. Qué feo. Qué triste historia. En el Jack in the Box atendieron a un tipo en bici, dice Jobeck. Bueno, bici, yo creo que sí, no se puede, ¿no? En bici, pues es que hay mucho. Y luego, por ejemplo, ahora los de Uber Eats, muchos andan en bici. Pues sí, pero bueno, no sé. Van y recogen sus pedidos. No sé si van y recogen por la ventana o por el mostrador. O ya me voy a bajar en el Starbucks, me voy a ir a pie a ver si me atienden. Como experimento social. Como experimento, a ver si sí. A ver si me malmiran. Margarita Pérez, saluditos, Margarita. Ok, bueno. Bueno, ahora vamos con Adri, Adri, Adrián Marcelo. Bueno, resulta que Adrián Marcelo, punto número uno, te voy a dar una noticia que te va a hacer muy feliz, Jesús Ibarra. Dígame. Vas a flipar. A ver. Vas a sentir que la vida te está premiando. Ajá. Ya ves que Dios da y Dios quita. Ok. Ok. Ya contamos esta anécdota que Dios te quitó en ese momento. Pero ahora Dios te dará. Ok. La entrevista de René Franco sí va a salir. Bueno. Ajá. Ya. Está padre, qué chilo. Ya lo anunció. No, y aparte, este, ya como que hizo las, como que hizo las mediopases, nunca se pelearon, pero sí habló mal de él, Adrián Marcelo. Ajá. Y le mandó un mensaje muy chilo, ¿no? Pues la, la entrevista, la leyenda. Sí. Este, ya va a salir. La que va a ser leyenda, según. Esa es la primer noticia. Ok. Sí. ¿Estamos bien? ¿Te emocionaste? ¿Qué sentiste? No, no. ¿Se te subió la presión arterial? Ok, ok. Luego, por otro lado, resulta que Adrián Marcelo, en una de sus entrevistas que dio, él tiene tres canales diferentes, ¿no? Uno que se llama Conversaciones, otro que se llama Hermanos de Leche y Radar, ¿no? Y entonces, tanto en Hermanos de Leche como en Conversaciones, eso es un canal en colaboración con otras personas. Y ahí dio entrevista y ahí platicó de cosas. Entre las cosas que contó es que Televisa sí le pagó sus diez, siete semanas completas, siete semanas de su sueldo como era. Y las siguientes semanas, que fueron cuatro, que no estuvo en las galas como se pensaba, le pagaron la mitad. Porque así les pagan. O sea, te pagan completo, por ejemplo, a Paula, durante nomás le pagaron una semana completa, todo lo demás mitad. Porque pues luego, luego la sacaron. El que sí le pagaron completita fue Arturo Carmona en Telemundo. Dice que negoció que cuando saliera le iban a pagar completito como si estuviera dentro. Es que a él les costó mucho convencerlo. Ya la habían propuesto en una temporada pasada en la que estaba Laura Bosso. Se rajó, no quiso. Y cuando se lo propusieron de nuevo, pues dijo, sí voy, pero con mis condiciones, ¿no? Me pagan todo. Igual Adrián Marcelo parece que fue el mejor pagado de toda la casa. Dice que Mayito. Pues él dice que él. ¿Quién sabe? Dice muchas cosas. Pues lo que él dice es que al final lo que él ganó en la casa era el, es lo que ganó el primer lugar. Sí, pero aparte el primer lugar se llevó el premio, o sea, se llevó el premio más todo. Mayito, pues. Sí, él ganó. Porque Mayito dicen que fue el mejor pagado, aunque Adrián Marcelo diga que no. No, pero entonces Mayito se llevó todos los, las, el pago semanal más el premio. Claro, las 11 semanas completas, ¿no? Y el premio de los 4 millones. Entonces, pues, sí ganó. Ahí está mintiendo. Ajá. Total que Adrián Marcelo dice que Televisa sí le pagó. O sea, le quedaron bien. Televisa no le debe, ¿no? Con Televisa todo cool, según dice, económicamente hablando. Que es un tema que nosotros hemos tocado aquí. En Televisa, si hay algo con lo que siempre tienen mucho cuidado, es con no quedarle a deber a ninguno de sus empleados. Ese es un asunto que se sabe internamente en Televisa. Otra cosa que también dijo es que para él considera que fue dispareja la batalla. Porque él acepta que es una persona dependiente de sustancias, ¿no? Él desde hace 10 años es un consumidor diario de la Juana, ¿no? Y entonces él dice, sí, la Juana yo la uso para estar en modo zen, para estar tranqui, para estar a gusto. Y que a él no le dieron más que los viernes una goma. Y no la gomita, la payasa, no. No, la payasa, no. Le daban una gomita para la fiesta, a la semana. Dice que no más. Es decir, él sí estuvo en abstinencia durante esas siete semanas, ¿va? Eso dice él. Y que entonces él considera que era una desventaja porque ese es para él su medicamento. Y en cambio a Arad le daban tres pastillas al día. Y por eso salía del confesionario tranquilo, sin perder el control. Entonces dice que esa era la desventaja, que a él no le daban lo que él necesitaba. Bueno, pero si puso todas las condiciones y no puso esa, pues que toque, güey. Pues de hecho dice que fue muy güey. Porque cuando le iba y preguntaba al doctor que le daba la gomita, le preguntaba, ¿estás bien? Y él decía, sí, estoy a todo, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces dice, yo necesitaba decirle no. Para que le dieran lo que él quería. Para que le dieran lo que él iba a pedir. Dice, pero fui muy tonto. Ya adentro podía decir, o me la dan o me voy desde el primer día. O me pongo chucky a pegarle a las ventanas. No, me voy, simplemente me voy. Exacto. Se pueden ir cuando quieran. Sí, sí pueden. Entonces desde ahí no, pues ahí está. Entonces dice que ese fue su error con el médico, con este médico, el que le daba la gomita. Y que pues él se atontó, dice Adrián Marcelo. Ok. Ok. Por otro lado, él destapa. Pues lo que sí pensamos todos. Esa parte sí la pensamos y la dijimos. Aquí la dijimos. Sí. Que Arad de la Torre tenía información del exterior. Sí. Siempre lo pensamos y en varios programas lo mencionamos. Y ha pasado en otros realities. De Alicia Machado no vas a estar hablando. Claro que tenía celular y hablaba con su familia. Entonces Arad de la Torre. Aparte, ya ves que Arad amenazaba cada cinco segundos con irse. Sí. Ya me voy y ya me voy y ya me voy. Parecía la canción de José Alfredo. Adrián Marcelo les sacaba la lengua y ya me voy. Adrián Marcelo se levantaba y se lo veía como una amenaza. Ya me voy. Ya me voy. Adrián Marcelo respiraba y ya me voy. Pues sí, pues hasta se le puso Llorat. Hasta Llorat le decían. Bueno, total que Arad, pues acuérdate de aquel momento donde el potro habla mal de él y al siguiente día Arad de la Torre manda un mensaje horrible al potro, ¿no? Que todos dijimos, pero ¿por qué sabe que el potro acaba de hablar mal de él? Así es. O sea, hasta yo creo que lo dejaban ver podcast o no sé, porque se pasaba horas en el confesionario. Todos veíamos que se pasaban horas en el confesionario Arad de la Torre. Y entonces es lo que dice también Adrián Marcelo, ¿no? Que ese fue un juego sucio porque Arad tenía información del exterior. La información de Adrián, lo que Adrián iba cachando era lo que lo que eran de alguna forma lo evidente. Ejemplo, si lo dejaban al último para nominar, entonces él decía algo está pasando con lo que estoy haciendo, porque hasta se están yendo a comerciales antes de que yo nomine. Y además soy el último en nominar y además me ponen al último a confrontar en los enfrentamientos. Es decir, algo les está funcionando de mí, ¿no? Pero no tenía la información tal cual como se supone que a Arad sí le llegaba. Arad de la Torre dice que no, obviamente no va a destapar a la producción. Vamos a ver si en un año sigue diciendo que no se comunicaba. Hay gente que llega hasta revelar que hasta comida les dan en el confesionario, ¿eh? Si piden. Hay gente que puede decir, ay, sí, me dieron mi tortita porque ya me gruñan las tripas y ya entró al confesionario y le dieron su comida. Entonces, o hasta vino les dan y cosas y luego salen muy felices. Eso también pasó. Yo lo sé. O por ejemplo, en el caso de Juan Rivera, ¿te acuerdas que yo conté que le daban la Biblia para que se pusiera a rezar en el confesionario? Porque afuera no lo podía hacer. No pueden llevar libros ni la Biblia. No pueden llevar nada que sea celular, Biblia. Hay muchas trampas en ese confesionario. A Alicia Machado la dejaban comunicarse para que le hablara a su familia y le dijera ya apagaste el recibo de la luz, ya apagaste el recibo del gas. Eso pasa, ¿no? Entonces, esta versión que dice Adrián Marcelo sobre Arad de la Torre, yo se la creo. Yo sí le creo. O sea, Arad de la Torre sí tuvo información privilegiada y sí fue tramposo el asunto. La neta. Obvio, obvio, pero pues también se pudo, pues como dijimos, ¿no? Como decimos, se pudo revelar como lo hizo en su momento Arad, como se dice, ¿no? Sí, pues es que Arad ejerció presión. Ya se iba y le prometieron exclusiva y no sé qué tal. Adrián Marcelo pudo hacer lo mismo. Pues sí, es que ejerció presión y supo cómo hacerla. Evidentemente, viejo lobo de mar, o sea, Arad de la Torre lleva, él mismo lo dice, treinta y tantos años en el medio. Sabe cómo se manejan. Y sobre todo en Televisa sabe cómo se manejan las cosas. Y parece que en Televisa o en este tipo de programas o en Entemol así, les funciona mucho a los famosos la psicología inversa de no quiero estar. Ah, entonces como que ellos lo toman de ahora te voy a convencer y ahora te voy a pagar más, pero vas a estar porque es lo que aplicó Adrián Marcelo. Adrián Marcelo les dijo muchas veces no quiero, no quiero y cerró el contrato un día antes del encierro. Le funcionó la psicología inversa. Y le pagaron más. Y le pagaron más. Ok. Bueno, Rosita Peralta, no nos podemos ir sin felicitarte. Dice, hola chicos, me quieren felicitar. Es mi cumpleaños entrando a los 50 primaveras. Muchas felicidades, Rosita, que vengan muchos más. Ok. Muy bien. Un abrazo. ¿Cómo se llama? Queremos pastel. ¿Qué más queremos? ¿Regalos? Pastel, pastel. Los regalos son para Rosita. Y Sole, Soledad dice hace siete años los conocí. Gracias a un video sobre Sebastián Rulli. Son parte de mi rutina diaria. Gracias por la compañía de siempre. Gracias por aguantarme. Gracias a ti, mi Sole, por estar aquí todos los días. Igual que todos nuestros faranduleros que nos acompañan día con día. Y cerramos la encuesta para irnos a la siguiente transmisión. La encuesta dice, ¿crees que Ariad de la Torre sí recibe información? Sí recibía información del exterior. 77% dice, claro que obvio. Y 23% cree que no. Bueno, pero la idea.